Bolivia Joven Producciones presenta Con el auspicio de Droguería Inti Si es de la tradición que une el corazón de los bolivianos Con mentizán, dar amor es más fácil Y con salud, todo es posible Con más de 50 años refrescando y brindando salud a los bolivianos Agua Mineral Natural Vizcachani Es de la cascada orgullosamente boliviana Sean bienvenidos a un programa más del QD Show Para esta noche tenemos a un gran invitado Productor, actor y empresario Ramiro Serrano Y revelemos la verdad detrás del personaje oculto Quédate con nosotros, abrígate bien y disfruta del QD Show Cosas anfitriones Fabio Buenas libras, hoy vamos a estar con el de la TV Con Ramiro Serrano Y le escribí una carta Hashtag, no es lo que parezca ¡Alan! Buenas noches de La Paz Buenas noches Bolivia Y buenas noches a todo el mundo Que ya comenzamos un gran programa del QD Show Sean bienvenidos Silvia ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches Les tengo un dato revelador Estén atentos al personaje oculto Porque revela la pista Una pista sumamente importante De quién será nuestro próximo entrevistado Y Freddy ¿Cómo están? Buenas noches Bienvenidos Un saludo Comienza el QD Show Para todos ustedes Buenas noches chicos ¿Cómo están? ¡Qué lindo! A ver otra vez 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 Pate el sombrero ¿Qué? Pate un sombrero Sí Y ahí Y recién se dan cuenta Yo voy con mis saludos En dos meses No No así No así No así No te agachabas tanto No te agachabas tanto Señoras y señores Este fin de semana La verdad es una entrevista Extraordinaria La van a disfrutar Porque se cuentan anécdotas hermosas Sí Y lo más importante Es que se revelan cosas muy lindas De lo que fue la construcción De la televisión No La radio de la televisión No En una segunda etapa No Finalización de una segunda etapa Que la verdad es la que tenemos muchos recuerdos y añoranzas Eso me encanta Sí Y además que nuestro entrevistado de hoy Es sumamente carismático Y es un capo con las imitaciones Así que van a tener varias sorpresas En el transcurso de la entrevista Así que señores Bienvenidos Porque ya comenzamos La transmisión en vivo A través de las redes sociales Del QD Show Facebook QD Show Canal de YouTube QD Show TikTok También Y también del Instagram Señores Y estamos a través de todo lado Eso Señores Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Todo bien? Soy muy fan de los guiones que escribió Ramiro Serrano ¿Cuál es tu guión favorito? Es de las pocas personas En sí Él escribió todo lo que es esta boca Es mí Se encargó de la edición O sea Es muy detallista con el sonido Con los efectos Y para ese tiempo Conseguir No sé Pistas de Lo que ponía Digamos Los efectos Sin YouTube Y sin todos esos recursos Es algo de admirar Para mí Es Es una institución De lo que es El entretenimiento Y la comunicación Y los doblajes que hace También yo No es increíble Es un cap Señores No lo sé El exterior cambió El interior es el mismo Sigo siendo la única agua mineral natural Soy Vizcachano Soy mineral El amor se siente en gestos pequeños Y se ven actos sencillos Porque cuando amas a alguien Demostrarlo es muy fácil Tan fácil como abrir la nueva latita De Mentizan Nuestro Mentizan de siempre Ahora llega a ti en una nueva latita Más fácil de abrir Siente la tradición de los bolivianos Con Mentizan dar amor Es más fácil y es un producto de Drogería Inti Porque con salud todo es posible La producción televisiva en Bolivia Se puede dividir seguramente en tres generaciones La primera con la creación de la primera televisora en Bolivia Y obviamente la primera señal Donde ingresan una camada de profesionales Que ya tenían un bagaje muy grande en radio y en periodismo Y también se unen muchachos que terminan siendo los seniors de la televisión A finales de los 80 Hay un recambio de esa generación Una generación con mucha vitalidad Que ha dejado sin lugar a dudas Un antes y un después ¿Por qué? Porque teníamos la visión De lo que estaba pasando en el mundo De ese cambio generacional Y por supuesto incluso el cambio de siglo La idea de programas televisivos Que vayan completamente Con ideas antagónicas a lo que se hacía antes Fue y lo que marcó los 90's Obviamente hablamos después de una tercera ola Que hasta ahora nos sigue llamando Pero que lastimosamente no tuvo la envergadura Y ojo, la calidad de producción Que tuvieron la primera y la segunda En esa segunda ola Hubo artífices, soldados, pioneros Que desde muy jovencitos Construyeron lo que hoy Está en nuestras retinas en la televisión Personalmente crecí Viendo lo que hacían Estos genios Que en su momento Se atrevieron A hacer programas televisivos Que en Bolivia en su momento Solamente parecían utópicos Allá en los 70's en la radio Y tal vez uno que trito De comicidad en teatro Pero la televisión No fue nunca más La misma Desde que ellos incursionaron En ese medio Hoy Está conmigo Uno de esos mentores Y la verdad estoy seguro Que todos lo conocen Porque no solamente Hizo televisión en ese tiempo Y marcó Una era y un hito Sino también nos acompañó Con Me atrevo a decir El último programa de humor Que la televisión boliviana Sacó con éxito Con nosotros Ramiro Serrano Vean Esta noche Ramiro Serrano Inició su carrera profesional En los 13 años Con el documental Rock Un universo de misterio Participó en el diseño De programación De Radio Fides En 1984 Y posteriormente Fue nombrado Jefe de producción Y programación De Láser 98 Trabajó como ejecutivo En grandes proyectos Como La Fiesta El Show de Yaqui Y Esta Boca es Mía Bolivia lo recuerda Con cariño Por éxitos televisivos Como Cabo de Risa El de la Tele Y además de shows de teatro Como El Grinch Actualmente vive En la ciudad de Santa Cruz Y celebró Su duodécimo Quinto aniversario De los premios Maya Los más importantes Del país Ramiro Serrano Es nuestro invitado Esta noche En el CUDE Show Ramiro Serrano Con nosotros Gracias Gracias Freddy Muchas gracias Qué linda presentación No, pero la verdad Muchas gracias Completamente Sí, claro que sí ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien Aquí feliz Realmente lindo Estar en La Paz Me encanta venir a La Paz Me encanta O sea Pero que tú eres de aquí Yo soy de aquí Soy de la cacerita Del Api De la Laucha Vengo siempre a tomar mis Apis En la Tejada Sorzano Este Veo el Recorroso Pocachi Miraflores Vengo a ver a mi mamá Que está enfermita Y que siempre La tengo Mami Un gran beso para ti Te dije que al comienzo Del programa Te iba a mandar un beso Mi gran saludo Para mi mamá Gracias Antes de que se me duerma Viendo el programa De repente soy medio aburrido No Pero bueno Ya mucho tiempo viviendo En Santa Cruz Sí Primero obviamente Santa Cruz hermosa Tautó Genial Pero me encanta Que el acento Lo sigas teniendo Ah pues Sí pues aquí No perdí nada Del acento Soy Juan Collinga Difícil No O sea Difícil Porque claro Uno se mueve En ese ambiente Y con donde quieras Si vas a trabajar A Nueva York También Después Pero Pero No Yo creo que Es que tampoco Me fui muy joven Digamos O sea Recién son siete años Y ya tenía Ya era el Ramiro Serrano Colla Digamos Pero Pero creo que es más Tu bagaje De imitador También puede ser El hecho de que tú Mantienes una neutralidad Y eres capaz de asimilar Claro Sin necesidad de viejo Claro Pero me encanta O sea Yo soy muy orgulloso De donde vengo De mis raíces Soy orgulloso de ser boliviano Totalmente ¿No? Este Y creo que Es lindo ir recorriendo tu país Y ver Cómo Cómo son Los distintos mundos Porque esta es una gran nación De pluriculturalidad ¿No? Pero o sea En el sentido real Digamos ¿No? Es un bagaje De tantas De tanta riqueza Que tenemos en el país Que es muy lindo Y como artista He viajado por todo el país Ahora con los premios maya También tengo la satisfacción De hacerlo Y es hermoso Cada vez A mí me sorprende Cada vez más Mi país Es hermoso Y lo lindo De todo esto Es que también Muchos de tus personajes Han identificado Eso Lo que tú has conocido En mi infancia Pero en mi colegio Si tenía mucho problema De timidez Al comienzo ¿En qué colegio estabas? En el San Calixto En el San Calixto Y este Estuve en el Kinder Amor de Dios Después estuve en el San Calixto Y me dificultaba Se me dificultaba mucho Por ejemplo Hablar en público O sea Me ponía rojo Este Me sudaban las manos O sea Es lo típico de la timidez ¿No? O sea Este Y para Para pasar un poco eso Mi mamá Tuvo la idea De primero Comprarme un perrito Que se llamaba Coquito Se llamaba Coquito Un pequinés Este Que te da Que te enseña A tener relación Digamos Con un amigo íntimo ¿No? Y pierdes el miedo A muchas cosas Para empezar El miedo al perro Porque yo le tenía Miedo al perro Tal vez va por ahí No Entonces Este Y después también Ella, mi mamá Y mi papá Decidieron meterme A la Academia de la Música Hohner Ya Y entonces Ahí Claro Tenía que aparecer en público Pero como parte de un grupo Digamos Que era el coro de música De la Academia Hohner Ahí empecé a tocar guitarra Y a cantar en televisión Y Claro Era ¿Con la Academia? No, no Con la Academia Hohner Este ¿Qué tal cantabas? ¿Bien? Bienísimo Pues hermano Por favor Yo he grabado Con Ricky Martin Luis Miguel No Con José Feliciano No, no Este No, bien Tenía un buen oído Digamos Tenía dotes Tenía el talento ¿No? Este Mi primera aparición En televisión Fue a los siete años Ya En un programa Que se llamaba Teleclases Que lo conducía Mario Vaya El papá ¿No? El papá Mario Vaya Y fue para ir A una clase de matemáticas Yo era bueno en matemáticas En primero básico Y este Me pusieron ahí Para resolver un problema De matemáticas ¿Pero en el colegio o por la academia? Por el colegio Por el colegio A la academia Entonces a los doce años Este Pero esa fue mi primera Entrada a la televisión Y ese día Yo me acuerdo Que eran los estudios Del Ayacucho Del canal siete Yo dije Voy a trabajar en televisión Esa fue Esa fue Porque Me encantó Entrar a un estudio Eran unas luces Increíbles Porque ahora son LEDs ¿No ven? O sea Son pues Antes eran unas luces Que parecían el sol Así de grandes Tremendas ¿No? Y nosotros éramos unos niñitos Así Y me encantaba Que además El programa se hacía en vivo Mientras yo estaba ahí Me estaba viendo Mi abuelita Que me había llevado Estaba viendo En la recepción De la tele ¿No? Del canal Ni siquiera en su casa ¿No? Este Me fascinaba eso Llegar a otro espacio A otro lugar Desde donde estabas Claro Es fascinante Fascinante Y entonces Y todo el mundo Después me decía Al día siguiente Te hemos visto en la tele Ah lista Ya está Claro Entonces así como que Wow ¿No? Y con la academia Me pasó lo mismo O sea Ya después Porque Un solo canal de tele Y había otro Que era el alternativo Que la televisión universitaria Pero que estaba dando Sus primeros pasos Todavía no era un canal Wow ¿No? Y entonces aparecías En la tele Y eras famoso Instantáneo Claro Totalmente Y más si tenías 12 años Y más si era solista Porque a veces Yo salía de solista En el coro Entonces Ah entonces Salíamos Muy bien Y salíamos A la calle Con mi mamá Digamos La acompañaba Al banco Cualquier cosa Y yo me acuerdo Al subir las gradas Del BBA Del Banco Boliviano Un americano Una vez Estábamos saliendo De ahí Y una niña Me miró Y dijo Ah mamá El chiquito De la tele ¿No? Entonces ahí Mi mamá Me dijo Wow Eres famoso ¿No? Y dije Yo voy a hacer El de la tele Siempre voy a hacer El de la tele Y eso Se me quedó Y con los años Fui el de la tele Tal cual Se tuvo un programa Que se llamaba El de la tele Si Eso quería decir Por ahí va Entonces El de la tele A pesar de que el nombre Lo puso Perico Pérez Digamos Pero fue basado En eso ¿No? Y que se llama O sea Siempre he estado relacionado Es lo que te gusta Pero como ingresas O sea sales del colegio Y como pasa Digamos Porque fácil es decir Yo quiero estar en la tele Es que pasó mucho antes Así A ver esto voy a contar Una cosa que nunca he contado Porque para eso Estamos en este programa En el show Dices cosas que nunca has dicho ¿Sabes como yo entrego? ¿Sabes como yo entrego Los medios de comunicación Por mi mismo Así Como cuando entras A cualquier lugar Como entras a una iglesia Yo entraba así A los canales de televisión ¿Por qué? Yo tenía 10 años Aproximadamente ¿Ya? Entraba a los canales De televisión O sea digamos Un poquito más grande Tal vez 12, 13 años Quería conocer Digamos Telesistema Boliviano Y entraba al canal O sea decía Aquí es el canal Solito Iba yo solito Aquí es el canal Y yo ok Entraba al canal Entonces cuando yo entraba Al canal Entraba con tanta seguridad Hola ¿No? Hola que tal De seguridad Hola hola Y me entraba Me entraba Hasta el estudio Y entonces decían Debe ser el hijo De alguno del canal ¿No? Entonces me entraba Y realmente conocía Todo el canal Y preguntaba todo ¿No? O sea digamos Me entraba al estudio Y tú que haces Soy periodista ¿Qué programa haces? Tal programa Ah que buenísimo ¿Me puedo quedar A tu programa? Sí Quédate ¿Dónde? Aquí Sí Aquí Entonces me sentaba Así en uno y otro Estudio de televisión Y así he ido aprendiendo Y así me he ido metiendo En el mundo de la tele Tanto así O sea estaba metido Siempre en ese mundo Que la gente que trabajaba En la televisión Me conocía de nombre Todo el Ramirito El Ramiro El Ramiro O sea Pero no sabían De cómo había entrado O sea Nadie te llevaba Y además en varios canales Sí Entonces nadie sabía Quién me había llevado Cómo había llegado Nada Nunca Entonces cuando empecé Yo a hacer tele Ya era una persona familiar Para todos ellos Hola Ramirito Hola hermano Además yo era amigo de todos Desde el que servía café La que limpiaba El camarógrafo El sonidista El tramoyista Antes había mil carros Que ahora ya no hay también Sí Entonces era amigo de todos ¿No? Y así he empezado A entrar en la tele En la radio En toda La radio también iba Me compraba un disco Un disco que de repente En la radio Chiquisaca Les interesaba tener Iba con mi disco Y les decía Oye amigo Tú tienes tu programa en la radio Sí Tengo este disco nuevo ¿Quieres ponerlo en tu programa? Sí Déjame entrar Quiero conocer el estudio Ya perfecto Listo Entra O sea así era Ah o sea Te abriste De estar solo Solito ¿No? Entonces Y bueno Pero Ya Está bien Ya conociste a todo Claro Y entonces Eras más o menos Bart Simpson Estilo Como se vuelve Lo de CrossFit Más o menos Pero yo no aparecía En la tele O sea nunca salió Pero Hasta que Hasta que Este Yo era un fanático Del rock Y cuando tenía Dieci No Cuando tenía trece años Cuando tenía trece años En el colegio En mi colegio Había un departamento Audiovisual En el que tenían Dos reproductores De Betamax ¿No? Entonces yo pedí permiso Sí, sí Y pedí permiso A uno de los profesores Para que me presten En las tardes Esa Esos dos Betamax Para hacer Un documental Que yo quería hacer Sobre la historia del rock Entonces junté imágenes Que me alquilaba De los videoclubs No había YouTube No había nada Al conseguir una imagen De Freddie Mercury Moviendo los labios Era imposible Entonces este Me fui a un club de video Y al otro Conseguir esto Hizo un documental Que se llamaba Rock Un universo de misterio Que yo tenía trece años Y lo presenté En mi colegio Y cobré entrada ¿No? O sea Lo presenté En el salón audiovisual Y les cobraba entrada A todos los alumnos Para que vayan a verlo Entonces Y como me fue tan bien Lo he presentado En el Loreto En el San Ignacio En la Salle En todo lado ¿No? Este En ferias En todo lado En quermeses En todo En todos los colegios De La Paz Y entonces Uno de los curas Del colegio De San Calixto Que era el padre Jesús Aullón Me dijo Coño pues tienes talento Muchachos No quieres Trabajar en la radio Tenemos la radio Fides Que está aquí al lado Si quieres Te lo presento Al director ¿No? Y entonces Le dije Ya Vamos Entonces Salimos Pero así Ese rato Del recreo Me agarró Y me llevó A la Fides Porque era Ahí mismo Claro Y fui Conocí al padre José Gramón De Moragas Dijo Oye Pero este chico Tiene mucho talento Deberías tenerlo En tu programa O llevarlo A hacer algo Le dice Pero es muy niño Coño Pero que vamos a hacer Con él ¿No? Talmente Te puede ayudar Haciendo algo Pero que aprenda Que no se que Ah bueno Ya Ok Traelo Entonces Ya que venga ¿No? Entonces Así Y entonces Era el 6 de abril De 1984 Cuando entré Por primera vez A Fides Y dije ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿No? Y entonces Me presentaron A Ramiro Beltrán A varias personas Entre las Freddy Rodríguez Suárez Que tenía un programa De música Para jóvenes Y me dijo ¿Qué sabes hacer? ¿Puedo hacer libretos? ¿Puedes hacer libretos? Sí puedo Y yo dije Ok Entonces Haz los libretos del programa Hice los libretos del programa Este Y así me volví libretista De Radio Fides Haciendo Claro Escribía Lo que los locutores decían Digamos Porque antes No era improvisación Tenía claro Todo tenía que estar escrito ¿No? Entonces Yo escribía Todo lo que decían Varios de los locutores De Radio Fides Desde muy jovencito Desde muy chiquito Desde 13 años Y después Cuando ya abrieron Su frecuencia modulada Que es la FMF Que después Fue la Láser 98 Igual Empecé a escribir Y después producir O sea Me encargaba De la sala de grabación Tú viviste Entonces La creación de la Láser O sea Claro Soy fundador Desde el primer día Y entonces Y con Freddy Rodríguez Suárez Que es Ahora un reconocido Periodista también Deportivo De CNN Etcétera Con Gerardo Palma Con Eddy Mérida Con Leóncio Ponce Un lindo equipo Gonzalo Borrito Y también estaba En esa época Ayudándonos De vez en cuando Soraya Delfín Y Y Comencé a hacer así O sea Digamos Trabajar en radio ¿No? Y después ya Pero siempre detrás O sea Siempre detrás Porque no Ni siquiera tenía La voz cambiada No podía hacer locución Entonces Cuando me cambió La voz Ya digamos A los 15 16 años Ya empecé A hacer locución Digamos Tampoco Le encontraba Mi manera De hacer locución Porque Era la moda De que ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Esta es la tarde Y todo el mundo Hablaba así Entonces Yo decía Yo también voy a hablar así Pero Siempre me decían Y la Maliapando La Maliapando Trabajaba en Fides En esa época Me dijo Ramiro No fijas tu voz No lo hagas Vas a volverte otro Mascachicli Como todos estos Estos huevones Que hay por montones Me dijo ¿No? Entonces Claro Y me dijo Tú haz con tu voz Hermano Porque así hablan La Maliapando Gringo hermano Porque gringo me decía Porque era rubio Gringo hermano No necesitas esas cosas Haz con tu voz Así Bueno Ok Y entonces Así empecé a hacer locución Y un día Estoy hablando mucho ¿No? Está re bien Yo tú sí Talk show Por eso se llama Para que hablemos Y un día En eso Yo estaba Yo estaba haciendo locución En la FM Ya Que es como la hija menor De la Fides Donde presentaba música Y punto O sea decías Te dieron presenta música Claro A continuación Roberto Carlos Con cama y mesa No sé qué Decías Hoy ha habido No sé Alguna noticia importante Chachala Comentabas un poquito La paz de noche Se llamaba el programa Y después listo ¿No? Ok Presentabas la música Te fue muy natural Hacer el programa Entonces Porque ya estabas Tanto tiempo Normal O sea al comienzo Sí daba nervios Todo Pero bueno Siempre en la FM Entonces un día Lo que te contaba Estaba haciendo este programa Las cabinas eran juntas Es la del Láser Y la de Fides Y estaba haciendo Yo este mi programa Cuando Entra el cura Pérez Que ya era director De la Fides A lo que todo el mundo Le tenía miedo Pavor Le teníamos al cura Pérez Porque era muy estricto Muy O sea Era muy capo capísimo Pero era bien estricto Digamos Y entró Y me dijo A ver Ni siquiera No sabía mi nombre Porque nunca Ni siquiera se aprendía El nombre de la gente Que trabajaba con él Que trabajaba con él A ver Ven vos Estás en programa Sí A ver Que ponga música El operador Ven vos No ha venido El locutor De las noticias En la Fides Vas a dar las noticias Y yo no ¿Qué? ¿Qué? Entonces Este Y me llevo Así Ya Ya Abrió la puerta Entra Puta Yo ¿Qué? O sea Hermano Tenía pavor No sabes O sea Radio a nivel nacional La radio más escuchada Noticias Yo no estaba en ese mundo De las noticias Jamás había visto Siquiera una noticia Creo O sea No estaba en ese mundo No era lo mío ¿No? Y entró a la maniapando Y me dijo Te voy a pasar los cables Venían las noticias Y venían unos papelitos Así que eran los cables Y me dijo Te voy a ir pasando Y tú lees Tú Tú lees Y lees Y lees Ok Listo Y además Así ¿No? Bosnia El presidente Hartner ¿No? Así Pero pues era Yo transpiraba Hermano Ya no podía más Palabras en inglés En alemán En chino En portugués En todas las noticias internacionales Las mismas noticias nacionales Vamos a dar paso A nuestro corresponsal Fulano Este Freddy No sé qué Que está en Oruro Adelante Freddy Gracias Ramiro Sí Para el oro del país Estamos informando No sé qué Yo decía Pues ya qué tengo que responderle No le respondo ¿Cómo hago? O sea Hace un sufrimiento De una hora Pero así Y en la piscina A la piscina Malísimo Y entonces yo dije No, ya la cagué Ya fue Ya fue Nunca más Ni la láser Voy a poder hacer Y salí Y el cura me dijo Bien, che Qué lindo Qué belleza Qué hermoso Y entonces La malia pando me dijo Ah no Le dijo Lo has escuchado a Malia Este chango bien Puede funcionar Para las noticias Excelente Buenísimo A ver si lo preparas A la malia pando Y la malia Ya bueno Y entonces Así terminando eso Del noticiero Pasó medio Y me dijo Ven te voy a preparar Quería el cura que te preparara Te voy a preparar Entonces me llevó Al estudio Estaba en un programa musical Y el estudio estaba cerrado Y me dijo Lee esta noticia Y me puse a leer Y bla 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 Y además que digamos El presidente Fulano de tal Dijo No, me dijo No, Ramiro No se lee así hermano No se lee así La estás cagando ¿No? Así Porque era así Nuestra manera Y me dijo No, Ramiro Y miren Esta es una lección Para los que van a leer noticias O los que van a hacer Cualquier cosa en la televisión Me dijo Lees de corrido Hasta que encuentres Un punto o una coma Y no pares Toma aire Entonces era O sea En vez de decir El presidente Ta 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 Hacerlo cantado Hay que hablarlo Y relatarlo O sea Decís Como cuando encuentras A un amigo El presidente Fulano de tal Esta tarde Tuve una reunión Con el ministro de tal cosa Coma En esa reunión El ministro y los ministros Dijeron tal cosa Coma O punto Para la próxima semana Se espera ta 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 O sea Esa era la manera Y me dijo Ya estás listo Punto Eso es todo lo que tienes que saber Esto Claro Y verdad Universidad Para que te quiera Ya No pero digamos En la parte de locución En la parte de radio Y todo eso A mi me ha ayudado El 60% No El 90% Es eso O sea Preparar lo que vas a decir Escribirlo Y leerlo bien Pero hay que tomar en cuenta De que También ya llevabas Muchos años Todo el tiempo Claro Lo asimilabas Y eso era también Es que me fascinaba Ponerle cara A las voces Que escuchaba en la radio Eso me gustaba Porque yo escuchaba Las voces de la radio Fides Fides Para todo el país La cadena nacional Fides Y unas voces Que eran así ¿Qué tal? Buenas noches Señoras y señores Entonces era Wow Y te lo imaginabas Al tipo Hola ¿Eh? ¿No? Tiene el logo Del aire No alas al logo Lo quiero mucho Pero No lo imaginaba Y entonces claro Después entrabas Y era pues Un cuatecito Hola ¿Qué tal? Pero era así De este tamaño Y salía de ahí Bueno muchachos Gracias Adiós ¿No? Claro ¿no? Y entonces era muy bonito Y unas voces femeninas Que eran El especial Para románticos ¿No? Unas voces Pero increíbles Claro ¿no? Muchas de ellas También eran hermosas No te digo que no ¿No? Pero Ya está bien Ya está bien Pero bueno Este No lo lindo Es que ha sido Una linda etapa ¿No? O sea una linda época De aprendizaje Una época De siempre estar sorprendido Nunca te dejan De sorprender los medios De comunicación Estuviste Entonces Ya como Presentador de noticias En Fides Nada más Y nada menos Y después Y en Láser seguía ¿No? Seguía hasta luego Este Cuando ya digamos Hicimos muchos cambios Este Te estoy diciendo La historia corta Porque Estabas en colegio Todavía Estaba en colegio Bueno A ver Lo que pasa es que en colegio Yo me apasioné Tanto por la radio Que Este Cuando el padre Me decía A pesar de ser Del mismo dueño Del colegio Y la radio No coordinaban Nada entre ellos Nunca han dicho Digamos Che El Ramiro tiene clases Porque quiero ponerle En este horario No Nunca El cura Me decía Este Ramiro Desde mañana Vas a venir A las 9 de la mañana Para hacer el programa La paz del día Ya Perfecto Ok Voy a venir Iba Iba Y no iba a clase ¿No? Entonces ¿Qué hacía? Me pasaba el nocturno Pedía mi cambio Ya listo Al nocturno Y si tenía el programa de noche Me iba otra vez a la tarde O a la mañana O sea He ido así Todo mi colegio De la última época Ha sido así Movido Porque depende De qué hora A qué hora tenía el programa De radio Digamos Lo más que ya trabajabas Claro Y mi prioridad era esa O sea Eso incluso con mis papás Yo lo hablaba todo No estaba pues yendo a chacotear Estaba yendo a trabajar Y además de hacer una carrera Ganaba plata En determinado momento Ganaba casi igual que mis papás Digamos O sea Como cualquier persona Digamos ¿No? Este Como un profesional Digamos Entonces Ahí estaba lo que yo quería hacer Y no hay mejores cosas Escuela que la práctica Totalmente O sea Evidentemente Después entré a la universidad Reforcé todo lo que había O sea A muchos de mis Catedráticos Hasta yo les tenía que decir No No es así O sea Está lindo en la teoría Pero no es así En la práctica Yo tengo ya 10 años Haciendo radio Claro ¿No? Entonces Expulsado Pero era así Entonces Este La práctica Te da mucha Mucho conocimiento Mucha Mucho profesionalismo ¿No? Te da mucha ventaja También Totalmente Te da mucha ventaja Entonces Y he trabajado en todo Como te digo O sea Yo he sido amigo de todos Los que han hecho tele En todo el momento Y soy amigo de todos Y cualquiera de ellos Lo puede decir Y conozco Y he hecho todo En la tele En la radio Todo O sea Desde tiracables Hasta Hasta dirigir Un canal Si también estabas Entonces en Fidesz Trabajabas muy tranquilo ¿Logras salir del colegio? ¿Te atrasas? ¿Te aplazas? Me aplazas un año Un año Me aplazas un año Pero por este tema ¿No? O sea No era No era porque era un flojo Ni nada Sino porque Ya habían cosas Que ya no cuadraban ¿No? O sea Ya no eran Ni siquiera los mismos Profesores Todo Y entonces Ya no daba pues O sea La nota que tenías aquí Ya no sirve acá No sé qué ¿No? Además que claro O sea Ya parecía pues flojera Porque obviamente No me dedicaba al colegio Total No hacía tareas No podía presentarlas O sea Como que ya No eran compatibles Las dos cosas Pero salí Salí en el American School Además Ah o sea Me salí del San Calixto Porque ya O sea Tenía el riesgo De aplazarme de nuevo En el San Calixto Entonces dije No Me voy al American School Y Pasé un año brutal Hermosísimo En el American School Con los mejores compañeros De la vida Porque Y compañeras Mi colegio era de hombres En el San Calixto Y pasar a un colegio mixto Era uh uh ¿No? Claro He dicho ¿Por qué antes no lo hice? ¿Qué pasó? Ahora sí me puedo pasar 10 años Entonces Me encantó Este Estuve ahí Buenos amigos Muy buena gente Todos Buenísimos Buenísimas personas Los profesores excelentes Tuve ahí Un excelente profesor De literatura Que era Don Misael Valdivieso Entendía lo que hacía Entendía lo que hacía Y además Él me ayudó muchísimo En el tema de De cómo ser un buen escritor Digamos ¿No? O sea Cómo ser un buen redactor De noticias De lo que sea Fue mi Además fue mi catedrático En la Universidad Católica Este Y buenísimo Realmente una de las personas Que más recuerdo Y que más me sirvió Lo que me enseñó Porque eso yo le decía Siempre a mis profes ¿No? Profe Los logaritmos No me van a servir nunca O la fórmula química De ácido No sé qué cosa No Al final te sirve todo ¿No? Porque es un conocimiento general Pero prácticamente Digamos Muchas veces no te sirve Entonces Sí Así fue Digamos Y así pasó por la universidad También ¿Y acentraste en directo A la universidad? Sí Y tenía también Un grupo musical En la universidad O sea Que compartía La música La radio La U Se llamaba Marca registrada Mi grupo ¿Y qué tocaban? Tocaban unas baladas románticas Yo componía algunas cosas Ahí está en internet Búsquenlo Marca registrada Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte A ver A ver Decían Y ahora que estás lejos Ni siquiera me recuerdas Enséñame a olvidar Yo quisiera que me digas ¿Quién es ese que al final Se encargó de ocupar Mi lugar en tu sentir? No O sea Eran baladitas Así románticas O para cantar Las guitarradas Toda esta ¿No? Estás viendo las imágenes No vale No es bueno Aquí pues Y así Bueno Y entonces Estabas en Ya estabas en el mundo Claro Tenía cabello más largo Tenía un arete en la oreja O sea Pinta pues para esa época Todo ¿No? Y ya estaba metido Ya pues A ver qué año Ya te estoy hablando Del Del año 90 Del año 90 Sí Del año Del año Ya fueron los 50 años De Fidesz Y todo Bueno ¿Te sabes de Fidesz? No No El 91 incluso Yo Bueno Me casé a los A los 20 años ¿Por qué? Porque soy pues prematuro Para todo Para que veas A los 7 Debutado en la tele A los 20 Estaba bien ¿No? Entonces Me casé a los 20 Me casé a los 20 años Mi esposa tenía 18 Ya Mi hijo nació cuando yo tenía El 91 Tenía 20 todavía Tenía 20 años todavía O sea Ya al final Él fue el padrino de la boda De la boda Sí Ah ya ya Más o menos Más o menos Y Y Perdón Pregunta incómoda No, no Está bien Este Y entonces Ya tenía esa responsabilidad También del niño De mi familia El cura Pérez Quería hacer unos cambios En la radio Entonces Yo le había dicho O sea Yo era muy amigo De Andrés Rojas Que él trabajaba En la Estrella 97 La Estrella 97 Y la Láser Éramos enemigos mortales Pero éramos amigos Fuera del aire Claro ¿No? Con muchos de ellos Y Andrés Era uno de esos amigos Y entonces Le dije Andrés En la FIAS Posiblemente Hayan cambios En la FM En la Láser A ver si te metes O sea Me gustaría que entres Podrías probar algo Sí Me ha dicho Ya Yo también quiero hacer algo Le dije Además Tú puedes dirigir la radio ¿No? Y me dijo Sí Perfecto Sí Ok Buenísimo Tú crees Sí Yo creo Habla con la cura Y fue a hablar Con el padre Pérez Este Se dieron las cosas Y se le dio la oportunidad A Andrés Para dirigir la radio Entonces Ahí cambiamos A todo el personal A todo el personal Porque Eso también es una cosa Que yo he aprendido Cuando te haces cargo De algo Y vas a ser tú El responsable Tienes que hacerlo con la gente Que confíes Totalmente Si no Trabajas para Y claro Pueden decir mucho Nepotismo O lo que quieran Este Hasta lo he visto en política Lo he visto ya de grande Digamos Lo veo en un ministerio Y todo Justifico totalmente eso Tienes que estar rodeado De la gente En la que confías Después puede haber otra gente Alrededor No importa Pero tu directorio Tienen que ser Tus personas De confianza Claro Y entonces ¿Qué hicimos? No había nadie nuevo Digamos Tuvimos que descubrir Talentos Para poder hacer El nuevo formato De la radio Haremos la pausa necesaria Aquí No pausa de las publicitarias Sino pausa ¿Me estás contando El inicio Sí De la era dorada De las FM Sí, sí, sí Exacto Claro Porque había que hacer Un casting Y entonces Claro Entonces ¿Qué pasa? Teníamos Lo que habíamos dicho Con Andrés Era Vamos a hacer Tres meses De preparación De las personas Que consigamos Que no salgan al aire Que las preparemos Que les enseñamos A leer A presentar música A presentar noticias A todo Y recién lanzamos La nueva Láser 98 Que era el proyecto Que queríamos hacer Entonces ¿Qué pasa? Ahí Dijimos Ya Yo tengo un compañero De la universidad Que puede servir Yo sí conozco Una chica en Cochabamba Yo conozco O sea Entre los dos Dijimos Ok Haremos una lista Hicimos la lista Y la lista Eran unos desconocidos Perfectamente desconocidos Eran Miriam Claros John Arandia César Galindo Wilson Gisbert Estaban Gonzalo Gorriti Tonchi Ralevich Estaban O sea Este Personas que nadie conocía Que ya habían hecho radio Y todo Pero que nadie conocía Y dijimos Estaba Eber Clavijo También Que después Este Fue un gran locutor En Cochabamba Y después hasta Fue diputado Este Y después pasaron otros ¿No? O sea Porque se fueron sumando Soraya Delfín Estuvo también Una época María René Duchen Estuvo Paula Valdivieso ¿Cómo crean el formato? Ya bueno Entonces Este Lo del formato Fue A ver Lo que pasa es que había Que crear una radio Que no sea enteramente musical Que tenga contenido Que tenga participación De la audiencia Que era el fuerte De la Láser 98 Porque todo el mundo Llamaba para pedir su tema Cosa que no hacía La Estela 97 Que era nuestra competencia Porque ellos tenían Una programación rígida Y no podían hacer eso En cambio nosotros Si podíamos Y finalmente Teníamos a la A la Fides Que tenía Todo un arsenal De periodistas Tenía cables de noticias Tenía todo Para hacer un programa O sea Programas de noticias Entonces hicimos Las noticias de la hora Que eso era Lo principal Digamos Claro Porque se acaban Porque teníamos Los cables Y era bien facilito Salías de la cabina Te robabas Noticias Y la volvías A poner A veces Las noticias Las damos Antes Que la pides Y nos acaban La muerte ¿Qué pasó? ¿Por qué han leído Antes esto? Diría La nuestra privicia Ay, ánimo Y después No, nos odiaban Nos odiaban Nos odiaban Éramos los fetos Que no se ponía Así Es una palabra Que aquí Se usa mucho Para decir Los pequeñitos Los muchachitos Entonces Este Bueno Hicimos el formato En base a eso Y además En base a encuestas O sea Es que es muy complicado Ahorita Explicar Lo que pasa Es que Digamos Hacíamos encuestas Con una empresa Que se llama Encuestas y estudios Te estoy avisando El secreto Del éxito Hacíamos la encuesta Y hacíamos el encendido De radio Por horas O sea Sabíamos exactamente Qué público Estaba escuchando La radio En cada hora del día Entonces Ahí decíamos Supongo Es para que veas Tan fácil como esto De 10 personas Que están escuchando La radio En este momento Cuatro Son changos De 12 a 15 años Digamos Dos Son personas De 20 a 25 Otras dos Son de 26 a 40 Etcétera Entonces En esa hora Como tenemos Los tres públicos Vamos a poner Una canción Para este changuito Las noticias Para este otro Vamos a poner Tal cosa Una entrevista Para este otro Si en la mañana Digamos Eran puro mayores Entonces Una revista De noticias Si en la tarde Eran puro changos Un programa musical Si les gustaba Tal otra cosa En la noche No sé qué Programas de participación O sea Estructuramos la programación Científicamente Digamos Sabiendo quienes Nos estaban escuchando No apuntando Así cualquier bala Y a ver A quien le guste No Digamos Vamos a hacerlo Sistemáticamente Vamos a hacerlo Científicamente Entonces aprendimos A hacer un formato Que se llamó El formato Láser 98 Que después yo lo enseñé Por toda Bolivia A las 34 A las 34 Radios Que formaban Parte del grupo Fides Y que Tenían un lenguaje Todos hablábamos Lo mismo Todos hablábamos De lo mismo Teníamos Los mismos objetivos Todo estaba clarísimo Presentábamos Las mismas canciones Si nos proponíamos Que un éxito Sea éxito Lo hacíamos éxito ¿No? O sea Este Había el disco De Coda 3 Por ejemplo De Bernadis Inéditas Que recién se había lanzado Los chicos fueron a la radio Y nos dijeron Este es nuestro tema ¿No? Y dijimos El Andrés y yo Dijimos Ya ok Este hasta que sea Número 1 Lo vamos a poner Verdades Inéditas A veces pienso Que no se puede ¿No? Entonces Lo poníamos Tres veces a la hora Así hasta que Pegue el tema Que pegue el tema Hasta que se vuelvan Famosos los Coda 3 Y los entrevistábamos Los llevábamos Y hacíamos Meet and Grits Con ellos Fotografías Con la gente O sea Iba a la barra Láser Que teníamos Un club de fans Que eran club de fans De la radio Para que sean fans De ellos O sea Nos proponíamos cosas Y las lográbamos Digamos ¿No? Y así surgieron Muchos artistas Dixie de Santa Cruz Por ejemplo Sacrilegio de Cochabamba Los Lucas Lucas Claro Porque todos esos Eran los grupos Que nosotros Promocionábamos En el Láser ¿No? Entonces Y eran grupos Que de mil amores Iban y tocaban En la radio O hacían entrevistas O grababan saludos Grababan jingles Grababan Identificaciones Clovis Herboso Este Un montón De artistas Que pasaron Te digo así Para que tengas una idea De que eran rock Eran pop Eran de todo Hicimos un concurso Que se llama Sol Canto 92 Con Con Pitus Quiroga Que era Un concurso de talentos Tipo The Boys ¿No? O yo No, no Yo me llamo ¿Cómo es? America's Got Talent Digamos Esa onda era El primer Programa de ese tipo Que se hacía Con jurados Diciendo Eres malísimo O eres buenísimo O sea Cosas que después Se han hecho En televisión Que nosotros Ya las hacíamos En radio Hace años Cantando por un sueño Esas cosas que aparecieron Nosotros ya las hacíamos En la lase Programas de entrevistas Como este Igual los hacíamos En la lase Hacíamos el invitado Especial de la semana Que era un talk show Así Tal cual Donde El tipo contaba Todo lo que quiera Y que diga Claro Que diga sus cosas Más íntimas Y que llore Y que ría Y todo Entonces Esa era Así Muchas, muchas De esas cosas Nacieron en la radio Y terminó esto En 93 ¿No? O sea En 1993 Yo dije Ya me voy ¿Por qué? Porque Bueno A ver Este Para el 93 Yo era Director de producción De la lase En el 98 Andrés era director Todos estábamos Muy bien Económicamente Y en popularidad Miriam Claros Ya tenía un nombre John Aranda Tenía un nombre Andrés Rojas Tenía su nombre Yo por mi parte Todos Wilson Gisbert Ya era la lase Ya era la lase 98 Entonces Como que había que dar Un paso adelante Había hablado yo Con Jackie Jiménez Y Jackie me dijo Bueno Gracias a la lase Nos hicimos muchos amigos De medios de comunicación Y Jackie me dijo Pucha Yo quisiera tener un productor Como tú Para Soy de Jackie Animate a hacer tele Me dijo Ramiro Animate a hacer el salto De la tele Para mí Saltar a la tele Era muy grande Muy grande Y Yo no quería hacer Una cosita Pequeñita No Tenía que ser algo grande Tenía que ser Era ATV Que era el canal Que era el canal más grande Del país Entonces dije No Esta es mi oportunidad Y entonces Le dije al cura Pérez Y yo hasta aquí llegué Con la lase Al Andrés también le dije Al Andrés también Ya estaba con otro plan De irse A Buenos Días País De ATV Con Miriam Con Toto Aparicio Entonces ya dijimos Ok Cada uno por su lado Y ahí se fueron Y ahí nos fuimos El cura Pérez me dijo Esa vez No te vayas Te voy a duplicar tu sueldo Me lo duplicó Estuve tres meses más Pero me fui igual Después O sea Ya era la decisión Claro O sea Yo creo que Por ejemplo Yo tenía en esa época Veintitrés años Veinticuatro años Y Me hacía sentir muy bien Eso O sea Que se peleaban por mí Digamos En determinado momento O sea El padre Eduardo Pérez En determinado momento Yo estaba saliendo con mi caja Y él se va a acordar esto Si lo está viendo Estaba saliendo con mi caja Así como en las películas Que te está haciendo De tu trabajo Porque yo tenía así Mis fotitos Mis cosas Unos discos Que había llevado Me estaba yendo Era domingo además La radio estaba a oscuras Totalmente Y él estaba en su oficina Y él salió Y me dijo Serrano ¿De verdad te vas a ir? Me dijo Y le dije Sí Me voy Y me dijo A ver Séntate Deja tu caja aquí ¿Qué quieres? Que quiero plata Quiero mantener a mi familia Y quiero futuro Digamos Quiero un futuro En los medios de comunicación Y aquí ya ha llegado Donde tenía que llegar Y me dijo ¿Y cuánto quieres ganar? Te digo O sea Le dije el monto Que era exactamente El doble Y me dijo Ya Quédate Porque también Él sabía Que se estaba Desmembrando la láser Claro Totalmente Y que tenía que quedarse Con uno de los dos Con Andrés Conmigo Con alguien Que lo mantenga Para mí Al comienzo Dije Sí Ok Buenísimo Me quedé Dejé mi caja Pero también A mí se me vino Eso después Con el llame Me quedé Dije No Pues ya no va a hacer Lo mismo O sea Hay que volver A empezar de cero Volver a contratar gente Volver a buscar ¿Fueron muchos? Claro Porque Es que se fueron yendo todos Si se iba Miriam Se iba Ever Si se iba Ever Se iba Andrés Andrés se iba Se iba O sea Todo el mundo Era así como que Ya todos Ya empezaron a buscar Otras cosas Ya Entonces yo decía No empezar de nuevo Ya imposible Me fui a la televisión Estuve con Jackie Haciendo la parte comercial De Jackie Jiménez Ah Sentaste la parte comercial Sí La parte comercial Del show de Jackie Porque eso también Me interesaba mucho Yo decía O produzco O hago la parte comercial El productor Era José Luis Palenque Y me dijo Jackie Jiménez Ayúdame con la parte comercial Porque hay mucha gente Que quiere sacar Las figuritas de Jackie El disco de Jackie El cassette de Jackie Que las gorras de Jackie Las poleras de Jackie No sé qué Entonces yo fui El encargado De vender la franquicia Del nombre de Jackie Entonces Porque él necesitaba Una persona de confianza Ahí Claro Entonces me empecé Empecé a manejar eso Y así fue como Entré a la televisión Digamos O sea Manejando la idea Manejando la imagen De Jackie Jiménez Claro Vendiendo la franquicia Para el álbum de figuritas Para las tarjetitas Para los dulces Para no sé qué Entonces Este Se fue un buen negocio Digamos aprovechar la imagen Y todo Pero también No era lo que yo quería hacer O sea Era más comercial Era más administrativo ¿Cuánto estabas buscando la tele? Exactamente Yo estaba buscando la tele Entonces Yo puse una productora De audio Es que ya tengo tantas cosas mezcladas Puse una productora de audio En la que además yo daba clases de radio Mucha gente quería saber justamente Cual había sido el formato Que habíamos puesto en la láser Y mucha gente de radio Empezó a tomar clases mías Para implementar ese formato En todas las radios del país Entonces estaba dando yo esas clases En esa época En una productora que se llamaba Promedios Productora de medios Con la que he estado 25 años también Que era propia Y un día Este Un día Este Toto Aparicio me dijo ¿Ya se conocían? Ya nos conocíamos Nos conocíamos por la FM 90 Por la radio Fides Por todo lado Él tenía Cuando nosotros nos salimos Este Andrés fue a hacer un programa con él A la televisión Y él después entró a la Fides Para hacer marca chancho O sea Este Ya son historias Ya es otra cosa Pero bueno Nos conocíamos Y él me dijo Che Ramiro Tú que lo imitas al cura Pérez Lo imitas a todo O sea Ya lo se imitaba Yo siempre he imitado Digamos Pero detrás de Bambalinas Y hacía personajes en la Fides En la Laza O sea había un personaje Que era de Filipo Que más o menos así Que tenía su programa enterito En la Laza Entonces Este Y nada sabía que era yo Al comienzo Entonces introdujimos Los personajes A veces yo hacía radio Conmigo mismo Digamos O sea era Amigos que tal Soy Ramiro Serrano Y estoy ahorita En la cabina de la Laza Oye Ramiro Deja de hablar Macanas Oye a ver Quién se ha metido a la cabina Quién es Hola soy yo Filipo ¿Cómo estás? Ah muy bien Filipo ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué me vienes a interrumpir En el programa? Ay no te enojes Por favor No no Filipo Tranquila Tranquila O sea Las dos voces Y todo el mundo decía Uah Son dos tíos Entonces era súper chistoso Y entonces El que se llama El toto me dijo Estamos haciendo un programa humorístico Que tienen títeres Y todo Y queremos Necesitamos hacer voces Pero son títeres De los políticos Tienes que imitar A los políticos Y le dije Intentemos pues A ver A ver qué sale Y entonces Fuimos a su casa Obviamente no No hacíamos los títeres Grabábamos solamente el audio Y me dijo Ya verás la voz De Max Fernández Ya como es La voz de Max Fernández Escuchábamos la grabación Y yo grababa Un poquito de la voz Era Ustedes confían en mí Yo confío en este hombre Yo soy Max Fernández Así hablaba Max Fernández Y después me decían Ahora ya Del General Banzer Ya ok Del General Banzer Quiero dar a mi patria Cuatro años más De mi vida Sin ningún otro aban Que retribuirle Todo lo que ella me ha dado Y salía ¿no? Entonces Fuimos grabando Las cosas Y Beto Barragán Que era el productor A quien yo ya conocía De mis andadas De cuando era chiquito En el canal Ah Entonces Me dijo Pero Amiguito Estás tú Estás haciendo Así Ah ya buenísimo Que bien Mira Te lo conozco Desde changuito Que no sé qué Yo también Alberto lo conocía Desde chico Y entonces Empezamos a Trabajar en las voces De los muñecos Los guiones Los hacía René Rosquellas Que era el que hacía Los guiones de confidencias De Panamericana Pero llegó un momento Pero llegó un momento También en eso Que bueno O sea Me pidieron que yo Haga los guiones Porque sabía escribir Y porque tenía experiencia En eso Desde mis 13 años Entonces Empecé a hacer Algunos guiones Y todo Pero yo no quería Particularmente Trabajar en humor O sea Dándole la cara Yo digamos Porque el tonto Se vestía de mujer Que no sé qué Aparecía Bailaba Me decía Vos también Pues ven Esta tarde La grabación No Le digo Me voy a meter A hacer personajes Solo estabas en voz Claro Solamente la voz Y entonces Un día me dice Hagamos O sea Ven conmigo Y hazlo al cura Pérez Imitalo al cura Pérez Que tanto Tanto te gusta Ser el cura Pérez Y le dije No me va a matar El cura O sea Ni siquiera sabía Pues al cura Pérez Que yo lo imitaba No O sea Eran pues Esas imitaciones Que haces En el trabajo No ve Cuando le imitas A tu jefe Ah desgraciado Así habla el jefe Digamos Y entonces Yo también le invitaba ¿Qué tal? Bienvenidos A Radio Fitness Que no sé qué Y entonces Era un chiste Pero era un chiste Entre nosotros Claro Y entonces Me dijo No, no, no Entraba ya Bueno Entonces fui Al programa Ya al canal 11 El tremendo estudio De la red 1 Y me hicieron Un vestir del cura Pérez De traje Con Me pusieron Me pusieron canas En la cabeza Me hicieron hacer Una cosa Que no tenían Ni guión Ni pies Y cabezas Nada No, o sea El toto Lo invitaba Al Andrés Rojas Y el Andrés Rojas Lo invitaba Al cura Pérez Y dice Padre Venga Siéntese aquí No sé qué Y lo que tal Haga usted Con las manos No sé qué Hace en su programa Alguna cosa Que hizo Dos días antes El cura Pérez Estas manos No sé qué No sé cuál era El chiste No había chiste Ya bueno Entonces lo hicimos Y les pareció Súper gracioso No sé qué Terminamos la grabación Y miren cómo es la vida Para que vean cómo es la vida Terminamos la grabación Y Toto aparición Me dice Un cachito Ahorita nos vamos En el taxi Una cosa Tengo que hablar Con Beto Barragán Y se metieron A un cuarto Así en el estudio Cuando de repente Yo escuché ¡Ah carajo! Que vos tienes la culpa Que tú Usted que eres estrella Que no sé qué Era un problema De plata De estrellato De egos No sé de qué era Y se pelearon Y salió Toto Tirando a la puerta Vamos Vámonos Pues así Yo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Vámonos hermanos Ya no quiero saber De este programa Nunca más voy a venir No sé qué O sea Ya estaba renegando Toto Ese mismo día Ese mismo día Donde yo Por primera vez Aparecía dando la cara En esta boca es mía Ni siquiera era en vivo En una grabación ¿No? Y entonces Yo O sea Los dos eran mis amigos La Giovanna también Que estaba ahí Giovanna Chávez Que presentaba el programa Actuaba también Gran figura de la tele Y ya Y me tuve que ir con Toto Porque con él había llegado ¿No? Y entonces En el camino Me dijo No hermano No lo voy a llamar Al Ronald Ronald Irene Era otro de los actores Gran estrella De esta boca es mía Y lo llamó Y le dijo Ronnie Hermano no Ya me han peleado Con el Beto Ya no quiero saber nada Vámonos hermano ¿Te vas conmigo? Sí Me voy contigo Le dijo Ya ok Vamos a otro programa Haremos en otro canal ¿Qué nos importa? No sé qué Colgó Le dijo Vos también Vos también ¿Vos también vas a ir ¿Vos también vas a ir con nosotros? ¿A dónde? Y yo O sea Toto Me acabas de cagar mi perra Yo grababa esto Que es mía Grababa las voces Y de repente Estaba ahora Ya bueno Estoy contigo Ahora qué vamos a hacer Digamos Y por qué no me has dejado Nomás en el canal Entonces ya estaba metido en eso Y me dije Ya vamos a hacer Esta noche Nos reunieron Vamos ahorita Ya Vamos a mi casa Ya listo O sea Así Ya así Entonces Y listo Y haremos el programa Yo tengo un proyecto Se va a llamar Cabo de risa Toto Ya tenía el programa Todo Y yo ya Bueno Entonces ¿Qué hay que hacer? Vos vas a hacer los guiones Hermano Te vas a encargar de esto El Ronald va a hacer Los vestuarios Vas a hacer no sé qué Ya estaba todo planeado O sea Ya en la noche Teníamos otro programa de tele Pero no teníamos canal ¿No? Así Y entonces ¿Y Beto no te llamó? No Nada Nada Se había pasado esto tan rápido Y Ni celulares teníamos Nada Ni siquiera había llegado a mi casa Claro Entonces Así pasó Y Y en la noche Ya estaba armando Cabo de risa A los Tres Cuatro días ATV Nos dijo Vénganse O sea Toto fue a hablar Todos estábamos así Super nerviosos Claro ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir? Venga Y Eric Jurgensen Que estaba de director ATV Le dijo Ya Ok Listo Me interesa Vénganse O sea Son el mismo elenco De cabo de cabo de cabo de risa Sí Solo que sin la Giovanna Solo que sin este Solo que sin el otro Ya perfecto Pero no importa Venga Ok listo O sea Nos vamos a tener los más chistosos El Ronald El Toto Que eran los más graciosos Y de ya para el tipo que hace las voces Y entonces así entramos ATV Estuvimos en ATV Espera Espera Pausa por favor Porque cabo de risa Marcó un antes y un después De lo que fue La televisión Pausa Que increíble Por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Don't believe me just once Agua natural mineral Vizcachani Favorece la digestión Y a la función muscular Encuéntrala En sus diferentes presentaciones De 20 litros 2 litros Y 600 mililitros Con gas Sin gas Y con sabor a limón Soy mineral Soy Vizcachani Soy para ti Y es un producto de la cascada Una empresa Orgullosamente Boliviana Continuamos con más Ramiro Cerrado Con nosotros ¡Genial! Gracias Salud Salud Por favor Muchas gracias No hay problema Delicioso Ay, ay, ay Yo me acuerdo Hace Mira cuántos años Cuando sale Cabo de Risa Porque sí es un Muy bonito Preámbulo en ATV Sí, salud Salud En ese entonces El ganar más fuerte O sea La salida terminó siendo Para ustedes un Caso O sea Costaba Dejar El proyecto De Esta Boca es mía A medias Primero O sea Para mí personalmente Yo lo veía Que tenía mucho potencial Todavía Giovanna tenía mucho talento Me dolió mucho Dejarla a ella Toto y Ronald Los vi de repente Como que Buscando qué hacer Por la emergencia Y Esta Boca es mía Tenía un norte Que estaba siguiendo Pero bueno Terminó Ni modo Nos pusimos a trabajar En otra cosa Esta Boca es mía Después tuvo un segundo chance Digamos Después tuvo Igual tuvo Mucho éxito Cuando fuimos competencia Y además Eso nos ayudó mucho A crecer a ambos Exacto A Cabo de Risa Y a Esta Boca es mía Entonces Primero empezamos Les dije yo a Toto Una cosa que siempre digo Antes de salir al aire Prepárense Hagamos las cosas bien Entonces Tengamos las escenografías Tengamos los guiones Tengamos por lo menos Cuatro programas grabados Sepamos Cómo ha funcionado Cada cosa Lo presentaremos En un focus group Veamos Que faltaba Exactamente Que faltaba Si no se ríe Hay que reescribir O sea Hay que hacer muchas cosas Que se hace a nivel profesional Hasta ahora Los sitcoms En Estados Unidos Etcétera Hacen así O sea Están grabando Friends O graban Seinfeld De esos grandes De la historia de la tele No funciona un chiste Se para la grabación Lo vuelven a escribir Los escritores Y vuelven a grabar Así funciona Entonces Intentamos hacer eso Se invirtió en escenografía Se invirtió en hacer Una cosa profesional Nuestro modelo Ya dejó de ser Lo que se había hecho En esta boca es mía Si no Empezó a hacer El show de Olmedo El show del Gordo Porcel De Argentina Monty Python De Londres De Inglaterra Porque la familia de Ronald Tiene mucha conexión Con esa parte Digamos Británica Entonces Vimos mucho De comedia británica Para hacer un poco La versión nacional De Cabo de Risa Los personajes Muchos de los personajes También están basados En cosas Que hicieron Porque ustedes fueron Muy osados Claro Me atrevo a decir Que tal vez fueron Los primeros En colocar Una sátira homosexual Si También En un programa Televisional En los noventas Si 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 Hemos hecho cosas Que nadie ha hecho Pues O sea Este Con el chiste inconcluso De las espaditas Durante todo el año Claro Si Si Exacto Para la gente Que no sepa ¿Quién fue el de vida Eso? Ronald Lo que pasa es que había O sea Teníamos el chiste De que Había chistes Que no podíamos contar En la televisión O sea Teníamos el impedimento Eran buenísimos Chistes Que contábamos Así Cuando estábamos Escribiendo Pero que decíamos No Ese no lo puedes contar Y entonces Había el chiste Por ejemplo De las espaditas Que cuando estábamos Escribiendo El guión Así Varios Y Ponemos De las espaditas Decía Ronald No Ronald Ese no puedes Hermano No puedes Ya pues El de las espaditas No Y entonces Y entonces Se volvió Un chiste Eso mismo O sea Estábamos presentando El programa Y el Ronald Entraba Oye Oye Te les voy a contar Un chiste Dice que había Dos barricones En la playa Y ninguno dijo Estoy muy aburrida Vamos a jugar Las espaditas Y entonces Decían No Eso no se puede contar En la tele Y entonces Durante varios programas Durante toda la serie Ya Toda la serie Cada año No le dejamos contar El programa O sea El chiste En el programa Y entonces Fue divertido Porque se volvió el final Claro O sea Era el final Exactamente De todos los Cabo de Risa Si contabas ese chiste Se acababa El programa Así Lo teníamos así Como Qué bien que te acuerdes Porque mira Vamos a sacar Te cuento Y eso quiero decirlo Como sorpresa Tal vez Estamos digitalizando Todos los programas De Cabo de Risa Qué hermoso Todos los vamos a volver a poner Como serie En Canal Bo Plus Que es de puro Buenísimo Por favor Ya buenísimo Vamos a hacer Ahí está el mejor postón Tampoco es así de fácil No con regalías Regalías de por vida ¿Y qué se llama? Bueno vamos a poner Hay cosas que no funcionan ¿Tiene todo el programa? Todo Todo el programa Todo dejó como legado Eso Gracias a su esposa Hemos recuperado Todos los Todos los programas Y los estoy digitalizando Yo en Santa Cruz Los vamos a poner En un canal de YouTube Que lo estamos abriendo En los Estados Unidos El canal Para que tenga Monetización Bueno yo te pedí Permiso Lo bajo Y lo Ya liberaste Ahora va a poner Esta parte de la entrevista Para decir que tiene los derechos No lo subas a YouTube todavía No, no, todavía no Lo vamos a Obviamente No, yo sé lo que vamos a hacer No te preocupes Esto no O sea Queremos que tenga Que tenga su momento Que lo vean también No van a salir todos los programas juntos Ni nada de eso Por supuesto Hay cosas que ya no funcionan Lo he estado viendo yo el programa Justamente antes de los premios No hayas estado revisando No hayas estado revisando algún material Y decía Este ya no funciona O este ya no se puede hacer Porque ahora Todos se ofenden de todo Nada Todos se ofenden El humor se ha vuelto Muy ofensivo para todos O sea El humor negro es imposible Claro O sea Es que lo que pasa es que Ay que los Disculpenme Que el homosexual Se ofende La feminista Se ofende El cura Se ofende El negrito Se ofende El indecito Se ofende O sea El político Se ofende El político Te cierra el canal Sí ¿No? Entonces Este No hay caso De hacer el humor Con la libertad Que antes se hacía O sea Con la que debería Seguir Porque el humor Es humor Claro El humor no hay problema Pues o sea Antes nos reíamos De un político El político Se reía con nosotros El político Estaba con nosotros Ahora no Ahora es imposible Y Este Yo digo Perfecto No estamos O sea Sí puede haber un chiste Que Que esté Basado en alguien O en algo O pueda ofender a alguien Pero es chiste Claro Es chiste Haces un chiste Sobre la iglesia No vas a irte al infierno ¿No ves? Entonces Yo creo que Hay que tener Hay chistes sobre Jesús Hay chistes Sobre el Papa Hay chistes sobre No sé Pues hacer chistes Te la pasaste viendo Algo hermoso Claro Buenísimo Entonces Claro Pero Tenemos que ser abiertos Para aceptarlo Como chiste No No ofendernos Ahora todos somos Opinólogos en las redes De todos nos ofenden Todos Todos tenemos derecho a opinar Yo tengo un monólogo Que se llama Los odio a todos Que justamente habla De eso ¿No? De que El odiador Del Facebook ¿No? O sea Odia a todos Todo es el tipo Entra al Facebook Solamente para decir No Mentira es Seguro que este premio Es vendido Ah es estrondista Sí pues Maricón Es homosexual No sé qué O sea ¿Para qué? O sea Entran a decir cosas Porque tienen El poder del dedo ¿No? Y agarran Y a lo que sea Esta entrevista Van a decir ¿Para qué lo han invitado A Ravino Serrano? ¿No? Es creído Lo que sea O sea Seguro Van a decir A mí nunca me he hecho reír Ese desgraciado Sí Siempre Toda la vida Va a haber alguien Si vas a escribir Un comentario Vas a ver Siempre hay alguien Que va a escribir ¿No? Entonces Este Igual Es con el humor El humor Dices tú algo así Ah no sé qué Jesús estaba en una fiesta ¿Por qué pues estaba en una fiesta? Si Jesús no va a Porque hablas de Jesús Claro Bueno O sea Había un judío Y un italiano No A los italianos No los toques ¿No? Ya pues Entonces ya no pues Ya no se puede hacer nada ¿No ves? O si no No sé El David Santalla Aparece de Cholita Ah como Pues se van a hacer la burla De la trabajadora del hogar O sea Es humor Es humor Chiste es Ja ja Sí ¿No ves? No ves O sea Entonces Así hay que tomar las cosas Porque si nos empezamos a ofender Así Ay o sea Ese chiste por ejemplo Del homosexual Que va al médico De cabo de risa Que el Ronald va Y dice Ay doctor Soy homosexual ¿No ves? Y le dice Pero sí Pero y su ¿Desde cuándo? Ay toda la vida Soy bien maraco Y su hermano Sí también maraco Y su papá Oh maraco viejo ¿No? Entonces Pero no hay alguien En su casa Al que le gusten las mujeres Sí mi hermana Ese chiste por ejemplo Es buenísimo Pero ya si te ofendes Ay qué mal personificado El homosexual Yo soy homosexual ¿Por qué? Porque me ofende ¿No? ¿Por qué los estereotipos? Porque a la lesbiana Porque el médico Se viste de blanco Debería vestirse de negro No sé O sea Ya todo Ya se arruina el chiste Claro Totalmente Se termina y quita Tiene toda la razón Entonces Y estamos Convirtiéndonos En una generación Y en futuras generaciones Que no vamos a reír Ofendidas Ofendidos Toda la generación De cristal Totalmente Ay no me toques No me mires No me digas Ojo no sé qué Que yo si quiero digo Si no es mi cuerpo Mi decisión O sea Mi orientación Ya ha nacido Como ya perfecto Buenísimo Respetemos Todo eso Está bien Han habido avances Increíbles Podemos convivir Tranquilamente Incluyendo pues El chiste Pero Claro Incluyendo que nos podamos Divertir entre nosotros Que nos podamos divertir O sea Ahora ya dices Cualquier cosa Y hasta el vecino Te demanda Digamos Cabo de risa ¿Cuántas temporadas tiene? En realidad tiene Para mí son tres Tres Para mí La primera fue En ATV Que creo que son Doce programas Tal vez un poquito más En el que nosotros Creamos personajes O sea Nunca en Bolivia Se habían creado personajes Siempre se han basado En cosas O en políticos Y cosas Pero excepto Santallazos Y los programas De Hugo Eduardo Paul Este Nunca han habido Personajes nuevos Que presentar Y creábamos personajes Y entre esos Estaban los policías Este Eran dos policías Que trabajaban En una frontera Y que eran Súper corruptos ¿No? Como alguna vez En algún país Puede existir Y al Claro No tiene Ninguna relación Con la vida real ¿No ve? Pero en este caso Los primeros en ofenderse Fueron los policías Entonces El comandante De la policía No sé si contar esto ¿Por qué? Pero bueno El comandante De la policía Se ofendió En esa vez Debe estar jubilado Dijo Dijo Invíteme a mí Pero no a la institución Policial No estábamos Imitando a la institución Jamás nos vamos a burlar De la institución policial Estábamos imitando Una situación Que se daba Realmente en las fronteras De pasar con coima Del contrabando De no sé qué O sea Cosas reales Que pasan en todo el mundo Además Pero estos eran uniformados De verde Y por eso le ofendió Al comandante De la policía Perfecto Hasta ahí Todo bien Podrían haber dicho ¿Saben qué? Por favor No hagan eso Hagan No sé Pónganse Uniformes color rojo Verde Claro No sé Ya perfecto Pero No fue así O sea Primero nos dijeron No usen los uniformes De la policía Perfecto Hicimos con uniformes Color kaki Y después Como seguíamos Ridiculizando A la policía No a la policía A esos policías Porque decían No los policías No hablan así No sé qué Lo más chistoso Era que El policía Hablaba así No había así Decía Jefe He venido así No sé qué Me han dicho así ¿No? Y Y después aparecía El policía Quejándose Nosotros no hablamos así Entonces Ya bueno Entonces Está bien Ya bueno Entonces Seguimos haciéndolo Porque dijimos Nadie nos va a cohibir Nuestra libertad de expresión Y nada Y ahí vino Una amenaza De un alto funcionario De gobierno Que no les voy a decir Quién era Que amenazó Al dueño del canal Y le dijo Mira Si siguen ustedes Haciendo esta burla Vamos a tener que Suspenderles Toda la seguridad Que tienen De la policía Etcétera Y no vamos A poder Hacer nada O sea Fue una cosa así Como que Vótenlos O Se las verán Con nosotros Entonces Esto era ¿Qué época fue? Esto No te voy a decir Pues sí Fue Versailles Bueno A ver No te voy a decir No voy a decir No, no Por si lo mañana No, pero ¿por qué? Bueno Versailles no Entonces Ahí se acabó Nos llamaron Erick Jürgensen Con todo el cariño Y el respeto Y todo el amor Que nos tenía Que nos había recibido Con las puertas abiertas Nos dijo Muchachos O sacan O sea El sketch De los policías O lamentablemente Se tienen que ir Nos miramos Y dijimos Ya nos hemos ido De otro No Nos vamos No vamos a dejar Que esto No 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 es eso No Nos fuimos Nos fuimos Y al día siguiente Yo estaba En mi casa De Miraflores Donde teníamos Todo el vestuario Del programa Y Llegó la policía Con una orden De incautar Todos los Uniformes De la policía Boliviana Que estén En mi casa Así Entonces Entraron a mi casa Los policías Y se pusieron A buscar En todos Los En todos Los vestuarios Porque teníamos Así Habíamos hecho Lindísimos Trajes Vestuarios Que estaban En colgadores Así Y se pusieron A buscar Y encontraron Varios uniformes De policía Que eran policías O sea Eran uniformes En realidad Del gobierno español Ya Ya O sea Decía ahí Propiedad Del gobierno español Y todo Que eran Unos amigos Este Que habían pasado Por la policía Alguna vez O militares Que nos Regalaron sus camisas Para que nosotros Les pongamos ahí Este Unos Unos graditos O cositas Con papel de cigarro O sea No eran la gran cosa No eran reales Claro Se los llevaron igual Los cascos Todo lo que tenían Todo Este Todo que se parezca A un A un palo A una pistola Y además Se llevaron Unas cositas Más de yapa Digamos Claro Ya estamos aquí Haciendo además Igualitos Que los policías De la frontera Te digo ¿No? Se portaron Igualitos Y entonces Ese día Que estaba en mi casa Yo la llamé La María Pando Que a una cuadra Estaba P.A.T. Y le dije a la María Con la que yo había Compartido tantos años En Fides Que me había enseñado tanto Le dije a María La policía está en mi casa Se están llevando las cosas De cabo de risa Por esto Por esto Por esto Y aparecieron En dos minutos Dios Los periodistas De P.A.T. Y ahí salió La María Diciendo Señores Los artistas De cabo de risa Están sufriendo El allanamiento De la casa De Ramiro Serrano Los están Los están condenando Los están castigando Por haber hecho Una sátira A la policía Carlos Mesa En el noticiero Dijo ¿De dónde queda La libertad De hacer humor De expresión No sé qué En qué país Estamos viviendo Esto es una dictadura O sea Se armó Porque era Era P.A.T. Era la referencia Noticiosa Exacto O sea Un Carlos Mesa En el apogero De comentarista Lo más heavy Dios Entonces Se armó Realmente Fuerte 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 El tema De la policía Muy fuerte O sea Tanto que Salías a la calle Y los policías Te lo decían En la calle O sea Desgraciado Te decían ¿No? Tanto así A mí A los chicos Del programa Pasó eso Muchos también Se reían De los policías Porque hay mucha gente En la policía Gracias a Dios Que ahora son La mayoría Además Que son la mayoría Porque son los soldados La gente que ¿No? La gente del pueblo Que disfrutaba de nosotros Y se sentía hasta Identificada Con lo que pasaba En el programa Y entonces Nosotros siempre hemos querido Hacer eso O sea Que la gente Se siente identificada No dejamos que nos amedrenten Pasó esto de los policías Pero les hicieron procesos No, no, no Solo fue así Allá Se llevaron las cosas Y punto Y ahí quedó Alguna Alguna declaración Más en televisión Yo hablé con un abogado Y el abogado me dijo ¿Qué te vas a meter? Entonces ya Que se lleven ¿Qué te vas a meter Con la policía? ¿Quién gana ahí? ¿Quién va a ganar? Y todavía vas a tener La opinión pública En tu contra No, haz tú otra cosa Y punto Ya, ok Perfecto Vamos a hacer otra cosa Entonces dijimos Militares No, no No Hermano A ver Es que esta es una de las cosas Más interesantes Que nos ha pasado Porque Eso también te revela A otra faceta Una faceta muy importante De otra personalidad De la comunicación Dijimos con Toto ¿Qué hacemos? Ya no tenemos ATV Nos acaban de votar No tenemos la Red 1 Porque ya Esta boca es mía Además Donde Donde estemos Donde estábamos Nos ponían a los Simpsons Como competencia O sea, al mismo rayo Para hundirnos Teníamos un canal Que nos odiaba Entonces dijimos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? No había muchas opciones Era el canal estatal Todavía estaban Creo estaba Cadena A Resurgiendo Pero tenía muy poca audiencia Pero Un canal que estaba fuerte Era RTP Entonces Como siempre Con una llamada telefónica Toto lo llamó Adolfo Paco Y le dijo Adolfo Porque varias veces Habíamos estado incluso Como invitados En Sábados Populares El Adolfo Paco Estuvo también En un ranking De la láser Que habíamos hecho O sea, lo conocíamos Todos Adolfo, hermano Te cuento que nos han votado De ATV Por este tema No sé si has visto El noticiero De la María Pano Sí, lo he visto Ok, hermano Queremos entrar a RTP En serio Si El Adolfo Ahí dijo A ver Déjeme hablar Con el compadre Con Carlos Palenque Con Carlos Palenque Que era Dueño Dueño de RTP Y además un político Muy importante Ya estaba Ya estaba como político Y entonces Ok, listo Los llamo ahorita Ok, perfecto Entonces Esperábamos la llamada Porque nos dijo En unos 15, 20 minutos Y dijimos Uta, ya que rico sería Que nos vayamos allá Que no sé qué Y dónde vamos Pero si usted es más chiquito Que vamos a hacer La escenografía Ya lo estábamos pensando Y decíamos Todavía De repente Ni nos toman en cuenta ¿No? Y entonces Chan sonó el teléfono Y llamó O sea, contestó Toto Aló Y le dijeron Querido Toto Aparicio ¿Eh? ¿No? Queridos amigos De Cabo de Risa Bienvenidos A RTP ¿No? Entonces fue O sea Fue una cosa Que a nosotros Nos conmovió mucho Nos pusimos hasta llorar Y todo Porque fue una cosa Un desprendimiento De él Vengan esta tarde Y fuimos Fuimos ese mismo día O un día El día siguiente Creo Hablar con El compadre Palenque Y él nos dijo En qué problema Pues se han metido Chicos ¿Qué ha pasado? Entonces le dijeron ¡Compadre! Le hicieron la broma No, le dijimos A su compadre ¿Sabes qué ha pasado? Que esto sucedió No sé qué Y entonces dijo No, no, no Aquí Está Eso está mal Vamos a darles Nosotros Su programa Como se merece Y le decimos ¿Quiere que ya no hagamos? No, pues Por eso van a venir Hagan a los policías Eso quiero Eso quiero Ya, buenísimo Y Pero nos han amenazado ¿Qué hacemos? Que me amenacen a mí Yo voy a poner las balas Eso fue lo primero Que a mí me encantó Dijo Yo voy a poner la cara Por ustedes Tranquilos Si quieren joder Que me jodan a mí Así nos dijo A la espalda política Entonces dijimos Órale Y entonces dijimos Ya, ok Porque no prendes Y empezamos Así Esa tarde Llevamos en camión Nuestras escenografías Tanto Era tanto De escenografías Que teníamos Para cada sketch Que la tribuna libre Del pueblo Que usaba todo el estudio Terminó usando La cuarta parte Pero Él quería Políticamente Le convenía Obviamente Nos vamos a decir Que no Nosotros también Lo sabíamos Pero Ser rebelde al gobierno Claro Le contra convenía Y no le iba a hacer Después de tanta propaganda Que había habido Además con este tema Sí Aparecer Era súper bueno Y entonces Y entonces dijo No van a decir nada A nadie Lo vamos a anunciar En la tribuna Y así fue Entonces Si ustedes ven los videos Ay los videos Están por ahí Él dice Dice Desde ahora El sistema de TP Tiene su nuevo hijito Su nuevo Su nuevo programa de humor Es cabo de risa Dice ¿No? Es cabo de risa Es cabo de risa Y nos metió ahí Y de policías De policías Entraron Ronald Y todo Y Y Compadre No se van a quitar No se van a quitar Compadre Eso fue muy bonito Entramos todos Después Conmigo A hablar A invitar Sobre el estreno Del programa Y el primer El primer programa Que hicimos en RTP Comenzó Con los policías Desnudos O sea Claro En calzoncillos La toma era así Cerrada Y se iba abriendo Y se los veía Así sin ropa Y decía El cabo decía Jefe Nos han quitado Los sueños ¿Qué vamos a hacer? Entonces Ponte esto Pues cojuda No se que Entonces Ahí fue Esa para mi Es la segunda temporada Claro ¿No? Y fue una temporada Ya te voy a contar Seguramente Complicada Para todos Personalmente Porque A raíz de este problema Que había sucedido Y a raíz de que Estábamos en RTP Que era un canal Popular Político No teníamos auspicios O sea Ah claro Nos quitaron los auspicios No teníamos a Coca-Cola TLCL Nada En TEL Todas las que nos auspiciaban Antes se habían ido Y nuestra producción Era independiente O sea No recibíamos un sueldo Del canal Sino Un sueldo de la publicidad ¿No? Había que buscársela Nosotros producíamos El programa Todo el día Entonces No teníamos Ni siquiera tiempo Para nosotros ir Nosotros mismos A buscar publicidad Hemos tenido Agentes de publicidad Este Nos han ayudado Agencias Todo Pero la respuesta Era siempre la misma Si era otro canal Tal vez Si no hubiera habido El problema de la policía Tal vez Si no Si no estuvieran en RTP Si no fueran compadres Si no Ya ok Entonces Trabajamos Sin plata Hasta el punto Querido hermano En que yo no tenía Para comer Ni para pagar Mi alquiler Ni nada Tenía un hijo Que mantenía Todo bueno Ya me había divorciado Porque mi matrimonio Duró muy poco Duró cuatro años Pero tenía igual El hijo que mantener Tenía un alquiler Etcétera Y nos pasó a todos O sea a Ronald A mí A sus familias A todos Todo era el que si Tenía algún negocio Digamos Y que tenía algún ingreso Y él nos ayudaba a veces Y él nos ayudaba a veces Económicamente Pero tampoco era pues Como para mantenernos A todos Y yo recuerdo Una vez Que estaba yendo Al canal O sea yo vivía Cerca al estadio Y tenía que cruzar Toda la Bolívar Para llegar A la Juan de la Riva Donde está RTP Entonces estaba Caminando por ahí Y dije Pucha no tengo Ni para pagar El micro Y tengo el programa Más visto De la televisión ¿No? Entonces Eso me dolió mucho No había otra ¿Qué podíamos hacer? No podíamos ir A decirle a cada uno De los que veían Por favor Regáleme un peso Digamos ¿No? No Entonces La pasamos muy mal Pero 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 Lo que estás contando Ahorita Es Muchas veces La verdad Claro De la televisión Sí así es Lo que la gente no cree Claro ¿No? Porque dices Ahí está en la tele Debe tener su casa Su autazo Debe ganar millones Totalmente Y además Todo el mundo lo ve Claro Y nosotros íbamos Y firmamos autógrafos Donde íbamos Todo O sea A mí me da vergüenza Caminar solito Por la calle Sin auto A veces me tenía que poner Alguna cosa Corra Lo que sea A pesar de que grabábamos De noche Y todo Porque me pedían autógrafos Y todo Y yo estaba yendo a grabar Y no tenía plata Para ir al canal ¿No? Y entonces Y después De grabaciones eternas Que duraban hasta Dos, tres de la mañana El Toteparice nos llevaba Las velas Para que comamos Un sándwich de chola Así era Así era nuestra realidad Entonces Durísima Durísima Y no había Luz al final del túnel Claro Porque ya había Yo renunciado a todo Yo decía Renunciado a la Fides A la Láser El cura Me quería pagar El doble, triple Todo Y por hacer tele Lo he dejado todo Apenas he entrado a TV Y acabo de perder a TV Por lo de la policía Por seguir mis Mi 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 Ideales Los principios Y al final Al final del día Decías Va O sea Me dio la pena O sea ¿Y a qué me importa? Digamos ¿No? Pero tenías Esa cosa Pues O sea Eso de Que tenías que cargar eso Y todavía hacer humor Claro Escribir Chistes Para divertir a la gente Cuando tú no estabas bien ¿No? Que pasa mucho A la mayoría de los humoristas Les pasa Entonces Era muy doloroso Hacer el programa Me quedaba yo a editar Yo lo editaba solo el programa Editaba todos los chistes Todos los efectos Toda la música Me amanecía editando Dos días Después Otros tres días Grabando el programa Un día lo veía ver a mi hijo Y después otra vez Escribir el siguiente programa O sea Era así una cosa tras otra Era una Claro Entonces ya no pudo Ya no Me cansé Ya Las relaciones entre nosotros También En el programa Ya andaban mal Claro O sea Ya O sea No sé Pues o sea Antes decías Ya Tú entras de abogado Yo entro de cliente Dentro vendado Y ahora no había Ni siquiera para comprar la venda No ve O sea Ya no salía el chiste Como querías No Y yo decía Pucha Bueno Toto Vamos a seguir O sea Como es No puedes comprar Ni una venda No podemos hacerlo Pues O sea No lo hagamos Entonces Y él me decía Sí Pero que no Que no sé qué Que ta 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 Y vos también Que bla bla O sea Ya había malestar Claro Ya había fricción De todo No era nada personal Era ya Como los grupos de rock Como los grupos de música Ya estás aburrido De ver todos los días A alguien Y no quieres saber nada Menos si no hay plata Ya nada Entonces Dijimos No ya basta Yo dije Yo me voy Yo me voy El toto me dijo Hermano No te puedo decir Porque tú editas Tú pones Tú haces postproducción Te haces todo Escribes todo Te vas Tengo que contratar Cuatro o cinco personas Ahorita No tenemos para eso Y le dije No que lo haga el Chapi Que lo haga el Ronald Hazlo tú O sea Háganlo ustedes Y me fui Me tenía que ir Ya no podías Ya no podía más Ella era muy irresponsable Mi esposa pensaba Que yo me estaba Tirando toda la plata Que ganaba en la tele Y que no le estaba pasando Pensión a mi hijo ¿No? Entonces Y siempre pasaba en eso ¿No? O sea Siempre pasaba esa cosa O sea Realmente toqué fondo Hermano Muy Muy fondo Mucho fondo ¿No? Digamos O sea Muy al fondo Pero yo también decía Cuando tocas fondo La única salida es hacia arriba No hay otra No hay otra Entonces así fue Digamos Este Volví a la A la Láser Como el perro arrepentido Fuiste Fuiste donde el padre Sí Fui donde el padre Pérez Le dije Este Sigue la oferta ¿Qué tal padre? ¿Se acuerda que lo he imitado en la tele? ¿Salió eso? Claro Salió No Él siempre lo tomó Con muy buen humor Muy buen tipo ¿No? O sea Ya después a partir de eso A ver imítame ¿No? Yo también lo imitaba Me invitaba a su programa De un hombre invisible Y todo O sea Buena onda siempre Con el Cuchita Pérez ¿No? Pero Volví Este Para dirigir La Láser 98 Esta vez como director Creé un nuevo Equipo Sobre el que ya estaba Habían varios locutores Que estaban Manuel Zapata Estaba Roberto López Estaba Lineth Gómez Estaba Mauricio Villa Fue una linda época También de la De la De la La segunda ola Una segunda ola Que Lo positivo de todo eso Es que Se quedaron los programas Que yo creé O sea Porque había terminado La época de la Láser De Andrés Rojas Digamos Y Miriam Claros Y John Arande Y todo Y llegó esta época En la que yo hice programas Como el informe Láser Todo va bien Radio en Broma Todos los programas Digamos La tarde es nuestra Todos los programas Que después se quedaron En la radio Por 20 años Yo los creé Entonces Esa fue Digamos Una parte positiva Mía Ha sido como un legado Digamos Como una cosa Ya grande Bien hecha Muy Muy Además Sin pasiones Sin nada Ya mucho más madura La radio Más Este No había La cosa de Ah Esto es de la competencia Los vamos a matar Que no sé qué No Nada Era hacer una radio Buena Con buen contenido Buenas cosas Buenos chistes Buen humor Que no sé qué Participación de la gente Y se hizo esa radio Fue muy sólida Muy linda Al final Entraron Oscar Pérez Otro equipo también Que se hizo cargo Pero fue una época Lindísima Y en Radio Fides También Muy bien Y Pasaron los años Y en 1998 Me llamó Perico Pérez Que estaba Director de Bolivisión Y me dijo Ah Me dijo Hermano Quiero hacer un programa De tele No tengo que poner Entre las ocho Y las ocho y media De la mañana Porque Termina el noticiero Y después viene la novela Pero en esa media hora No tengo que poner Entonces ¿Qué puedes hacer? ¿No? Además Hemos hablado con el Ronald Irene De Capa de Risa Y él no va a poder O sea Habían hablado con él O sea Yo era la segunda opción Y entonces Le dije ¿Qué podemos hacer? Y ahí me dice Y una cosa más No tienes estudio Solo tienes un camarógrafo Y no vas a tener Isla de edición O sea Tienes que venir De ocho a ocho y media Y charlar con tu camarógrafo No, grabas algo en la tarde Digamos Porque tampoco está disponible En la mañana Para ir ¿No? Grabas Te vas en la tarde A grabar algo Y eso presentarlo En la mañana ¿Ya? Ok Dije ya Está bien Está bien Medio hora A las ocho y la mañana Nadie veía A las ocho y la mañana Nadie Pero nadie La radio era todo Era la hora del país Era Era Panamericano Era otra onda Nadie veía En la tarde Y en la noche Era la estrella Toda la tele Entonces Dije ya Ok Entonces voy a hacer un programa Ah Y me dijo Además vos siempre has sido El de la tele Pues No sé qué Me dice No Vos vas a saber Qué vas a hacer Y hasta se puede llamar así El de la tele Y ya Perfecto Dije ya Ok Voy a hacer el de la tele Listo Voy a hacer Y voy a hacer Y entonces Agarré y dije ¿Qué puedo presentar En esa media hora? Voy a presentar Colecciones Digamos De gente que coleccione cosas Voy a ir con mi camarógrafo Ramiro Cornejo Era mi camarógrafo Hola Ramás Y Agarramos y dijimos Ya listo Vamos Vamos a A filmar Colecciones Señor ¿Tiene usted colección de Muñecos de Star Wars? Sí Ya listo Presentemos Tus muñecos de Star Wars Qué bonitos Desde cuándo Media hora de eso era Entonces Listo Y al día siguiente salía Pero Yo dije No Por lo menos Le voy a hacer una canción de inicio Le voy a hacer una periodística Le voy a hacer algo Y ya listo Después Ramiro Cornejo Me dijo ¿Sabes qué hermano? Después del noticiero Podemos editar Sin que nadie se entere Hay un espacio Y así Un cachito Podemos charlarle a alguien Que nos dé la isla No sé qué Ya ya Perfecto Listo Entonces empezamos A editar algunas cosas Yo dije A la Soraya más la voy a meter La llamada A la Soraya Delfín Hicimos Era la de la tele Y yo el de la tele Y entonces Nosotros le dimos El contenido a ese programa Que era un espacio de media hora Que nadie veía supuestamente Y se volvió el programa Más visto de Bolivisión El de la tele Nadie veía Te juro Nadie veía en las mañanas Y todo el mundo Prendía la tele Solo por ver el de la tele El otro programa Era el programa Del Verdeja De Fernando Verdeja Que era el número uno De Bolivisión Y empezamos a tener El mismo rating Eran los dos programas Que se peleaban Por el rating Dentro de Bolivisión Y después El de la tele Se convirtió En el programa De la mañana Más visto De la televisión En Bolivia Dios Entonces Ahí los canales Dijeron Ah no Tenemos que ser mañaneros ¿No? En la tele Claro Ya no ponen Solo novelas Entonces Empezaron a hacer Revistas matinales O sea Te digo Antes del horario De las 10 Que era el horario Donde estabas En la Taborga Estabas O sea Era el otro Otro Pero la mañanita Nadie tiraba En la mañana Era nadie Pues Entonces Muchos estaban En emisión A las 9 10 de la mañana Entonces Abrimos ese nuevo Esa nueva franja En la televisión Tuvo mucho éxito El de la tele Hicimos un especial De fin de semana Comenzamos a ganar A lo de plata Claro Porque también En la producción independiente Para variar Para variar Entendemos hermanos Sí Entonces Ni modo Era así O sea Era Ya que nos pague Por presentar Su colección Así O sea ¿Cuánto tiene? 100 pesos Ya 100 pesos Bienvenidos O sea Así era Y entonces Así fue El de la tele Y de repente Alguien ya le interesaba Ofrecer algo Digamos Mira yo tengo Esta crema Que funciona Para los callos Ya ok Entonces haremos Un public reportaje Nadie hacía Public reportajes Tampoco Entonces ya señora Ok Va a presentar Su cosa 200 pesos Para pagar Ya listo Pago 200 pesos No era nada Y entonces Todos los canales Dijeron Ah Buena idea Se puede cobrar Por las entrevistas ¿No? Sobre todo Cuando son comerciales Y entonces así Así se fue Formando Lo de la cuestión Del de la tele Y así Esto duró Un tiempo Seguías en Láser Seguía en La láser Ya la dejé Después O sea Bueno La dejé Por el de la tele Y para producir El programa Como yo necesitaba Islas de edición Y una cosa más Elaborada Para el de la tele Hice un convenio Con Juan Carlos Sarana Para trabajar En imagen virtual Y en imagen virtual Me quedé Ocho años Haciendo De la tele Post data Varios programas Que él tenía Cosas así Hicimos una bonita alianza Ganamos dinero Este se hizo Mucho comercial Hice muchos jingles Muchas cuñas Muchas locuciones Doblajes internacionales Para Cartoon Network Doblajes O sea Ya empezó Digamos Empezó a funcionar La cosa La gente ya me empezó A conocer Por lo que hacía Y todo Y ahí también volvió Esta boca es mía O sea Este Es que yo ya Ni sé los años Creo que era El 99 o 2000 Que Beto Barragán Me volvió a llamar Y me dijo Vamos a volver Con esta boca es mía Y Todo vas a poder hacer Hermano Te voy a dar libertad creativa Vas a hacer los guiones Vas a hacer las voces Vas a hacer la música Todo lo que quieras Tú vas a hacer Con la Giovanna Perfecto Entonces Giovanna Que era excelente O sea Es una diva pues De la televisión Totalmente Es pues la figura Number one Y siempre lo ha sido Entonces Conjuncionamos Y nos llevamos muy bien Con Giovanna Y con Beto Y hicimos muchas cosas Cuando te llevas bien Cuando no hay plata Y cuando no hay ganas Se puede Todo se puede Entonces yo decía El programa de este fin de semana Va a ser En el castillo De la Cenicienta O de no sé De Blancanieves El príncipe Tiene que estar vestido O sea Además en el muñeco Sacino No era pues poner No era alquilar un disfraz Era hacer el disfraz Y entonces A mí se me ocurrió La aldea de los pitufos Y se hacía La aldea de los pitufos O sea Se me ocurría Un castillo Se hacía el castillo Jaime que sea de madera Para hacer pinocho Hacían Jaime de madera O sea No había límite Y estaba Y era hermoso Claro Entonces Desde el primer programa Que salió de esta boca Es mía En esta temporada En esa que te comento Fue un éxito total Y fue ¿no? Fue un éxito pero rotundo Entonces te daban ganas De hacer las cosas Nadie sabía Que era el Ramiro Serrano No No Porque Él estaba en el latino Pero yo tampoco quería hacer No era mi prioridad Digamos Ah Mostrarme Yo soy No O sea Las cosas se fueron dando La gente se fue preguntando Quién lo hacía Después hicimos una gira nacional Ahí sale la voz de La primera voz de Evo Morales ¿No? O sea Que no se sabía incluso Yo no sabía Cómo era la voz de Evo Morales Porque tampoco Él hacía muchas declaraciones Públicas Ni nada ¿No? O sea Entonces Este Hazlo como indígena Me dijo Beto Esa vez Y lo hizo así nomás Es la voz que ahora utilizo Para el Yatiri Digamos ¿Qué tal? ¿Cómo es Chango? ¿Cómo es? ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo es así? Elizabeth Elizabeth ¿No? Y entonces ¿Qué se llama? Empezamos con esto Evo Evo Tampoco era uno De los personajes principales Era un personaje Secundario Goni Era el principal Con Johnny Con los que estaban En la mega coalición ¿No? Ese era Ah wow ¿No? A ellos nos vamos a A ellos nos vamos a satirizar Digamos ¿No? Pero Fue una cosa curiosa Porque Los personajes Se fueron apartando De la realidad Y tomando Su Su propio papel En la ficción O sea Yo ya escribía Ya no escribía Para el Gonzalo Sánchez De los hadas Sino para el Goni De mi programa Claro Que era viejito Era chistosito Se olvidaba cosas Tenía alzheimer O sea Ya tenía otras características Que el otro ni tenía Sí ¿No? El Johnny era El 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 Lo que se llama ahora El amarrahuatos De 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 Jefe Que fango Jefe Lo amo Lo adoro Jefe Pero Esa relación No la tenían En realidad Johnny y Goni Digamos ¿No? Entonces Igual Evo Morales Evo Morales Este Y ya habíamos hecho la máscara Y dijimos ya Ok Que tenga esta personalidad Y nos inventamos una personalidad Para él Había la cuestión De que había sido Trompetista De la De una banda Entonces le metimos de platillero Porque no conseguimos la trompeta Entonces Y ¿Qué se llama? Y hablamos con Luis Carrion Para usar sus canciones Y funcionó O sea Muchas cosas así Habían programas de moda Que eran El Sábado Gigante Por ejemplo Y decían Ya los vamos a llevar A los personajes El Sábado Gigante Entonces había que hacer La voz de Don Francisco Y Y el Beto me decía No Tú vas a poder Tú puedes todas las voces Y yo no la pues tampoco O sea ¿Quién puede? Pues todas Y yo me acuerdo Ese es el personaje Que más me costó Porque yo decía ¿Cómo habla este tipo? A ver ¿Cómo habla? Y me ponían los audífonos Y Yo empezaba a bucear Como él No sé qué Y después Dije Ajá Ya Su voz es de la nariz No es de la garganta Porque hay varias maneras De proyectar tu voz De diafagma De nariz De garganta Etcétera O de cabeza también Y de Don Francisco Era de cabeza Y de nariz Y entonces hablaba así Y mezclado con la garganta Que tenía ganaspera Y con el acento chileno Señoras y señores Bienvenido a Hazara Lo gigante No Dios mío Era muy bonito Porque desarrollabas una cosa así Por capas Por layers Que se llaman En el mundo del doblaje Del doblaje Y me encantaba Entonces Para cada uno Cada uno tenía su voz Sánchez Versailles Hablaba así Porque además Era usted su acento Hablaba así El marco también Era ¿Cómo era el marco? Pues hablaba Uy Compañero Yo te voy a exagerar el amor Y digo No me vayas a venir a decir a mí Yo soy endeno originario No me vayas con huevarchi ¿No? Entonces Cada uno tenía su personalidad Bonita Me encantaba hacerlo Cuando lo hicimos en vivo En la gira que hicimos O sea Beto me dijo ¿Te animas a hacer una gira en vivo? ¿Cómo hacemos? ¿La grabamos? O sea Grabaremos lo que van a decir Todos los muñecos Y en el escenario Que se muevan los muñecos Digamos los actores Capísimos además Actores Súper talentosos Los ponemos ahí Que se muevan Personificando Claro Hicimos un par de ensayos así Y no funcionaba Porque en vivo No Hacer un playback Sí No es lo mismo Entonces me dijo ¿Y si haces nomás? Desde allá atrás O sea Con la voz Dios mío Y le dije Es que son muchos personajes Son doce personajes Todo el nobre De teatro No vale Es que Chavo la chilindrina Después el sábado gigante Después había La navidad El palacio de gobierno Todo O sea Eran varios sketches Que teníamos que hacer Ahorita me pongo el ronco De hacer el don Francisco Y le dije Ya Bueno Trataremos Trataremos Tratemos Y a ni modo Hicimos una presentación Creo Ah Hicimos en el teatro municipal El estreno Que fue Pero no me hacía una cosa brutal Y Llenísimo Y yo súper nervioso Giovanna también Pero Giovanna se puso tan nerviosa Que empezaba a temblar En el escenario Y se olvidaba Y no le salía la voz A ella no le salía la voz Y Señoras Bienvenidos O sea No sabía ni qué decir Por los nervios Y yo tenía que entrar El actor de Goni Tenía que entrar Y yo hablaba como Goni ¿No? Entonces Ahí dije Haz de cuenta que es radio Claro O sea Es como las experiencias Sí Haz de cuenta que es radio No piensas que estás en el teatro Habla lo que van a decir Ni los mires Y entonces empecé a hablar Oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querido Giovanna ¿Qué me cuentas? No sé qué Hola chicos ¿Cómo están? O sea Ni miraba al público Me daba hasta vergüenza Todo Decía Se van a dar cuenta Que estoy aquí haciendo la voz O sea Qué horrible va a salir esto Va a ser un desastre Todo Salió un éxito Total Canciones en vivo Todo termina Desecho de la garganta Pero bueno No importa la satisfacción De haberlo hecho Toda la gente Oh, que no sé qué Qué felicidades Que tal, tal, tal Y así teníamos 12 funciones más Matinetas y noches Durante cuatro días Mientras funciones Ya llega Claro Incluso había Querían romper la puerta Para que hagamos Otra nueva función Porque era así de lleno El teatro Y el Beto venía Y puedes más Puedes Tómate un whiskycito Para abrirte Ya, ni modo Ya seguiremos O sea, era el éxito Que no había No había tenido en años O sea, la satisfacción De hacerlo De estar de hacerlo Y tener un resultado inmediato La gente El público El aplauso La risa Hermoso Totalmente Entonces dije Ya le metamos Hasta que pierda la voz No me importa Claro Y hasta meterle Hasta perder la voz Hermoso Literalmente Y era muy lindo Realmente Entonces La pasamos muy bien La rompimos Realmente Se fueron vehículos A todo lado Estamos en Oruro Bueno, todos los departamentos Oruro, Potosí, Cochabamba Jesús, Tarija Veni, Pando Estuvimos en Cobija En Trinidad Estuvimos en Guanuni, Lallagua Villazón Guayaramerín Montero Guarnes Yacuiva Veto era de Yacuiva No, pues en todo lado En todo lado Con fríos Con calor Este Con todo Los muñecos Muriéndose De calor En Pando ¿No? Este Yo murié De frío En Potosí Y ronco Todas las personas Roncos Además Todos Todas eran Jaime Pasan Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Entonces Era Un desastre ¿No? Así Ronquisi No sé qué Perdí la voz Pucha No O sea Era Me pusieron Dexametasona O sea Mal Jugador De fútbol Empieza Y jugar Sí Además Que 12 personajes Hacía Pues El tipo No Tenía que hacer Entonces Ha sido Una linda época Buenísima Realmente Tengo los mejores recuerdos La he pasado Excelente He conocido todo el país Después hicimos una serie También que era Luchadores Indomables Algo así Que eran La versión De luchadores De los políticos ¿No? Que viajamos con Tatáqui Quisbert Otra aventura Otra aventura Total O sea Volvimos No Además que viajábamos Viajábamos Viernes No Viajamos jueves Viernes Sábado Domingo Para hacer presentaciones Volvíamos a La Paz Grabábamos Lunes Martes Miércoles Y volvíamos a grabar Jueves Viernes Sábado Domingo O sea Así Claro Porque teníamos que hacer el programa Que tenía que salir ese domingo O sea Sí Ese domingo Entonces Entonces era también Importante para nosotros El programa Porque además el programa Era la promoción De las actuaciones Totalmente Era lo mejor Claro Entonces teníamos que hacerlo En una de esas No funcionó Porque fuimos al Beni Estábamos en River Alta Y teníamos que volver a grabar el programa Y hubo paro Ah Hubo paro Y no podíamos llegar Y no había tampoco vuelos Ni nada ¿Qué había pasado? Era el octubre negro No Y era Este Y fue El fin de Goni Como presidente Entonces ¿Qué pasó? Nosotros hicimos Decíamos ¿Qué hacemos? Tengo una computadora Puedo editar Tenemos una cámara Podemos filmar Tendríamos que filmar Aquí en River Alta ¿Y sobre qué filmamos? Sobre la despedida de Goni Claro Entonces Filmamos un capítulo De despedida De nuestro Goni Claro Porque también ya no lo podían poner Porque claro Lógico Ya se venía Ya Ya veíamos clarísimo Que Goni ya no iba a seguir O sea Gonzalo Sánchez de los Sato No iba a seguir siendo presidente Entonces A Goni lo pusimos En una barca De Sí Y se fue Y yo me voy En una barca Me fui a naufragar No sé qué Y se va a Goni Y se va así Era un paisaje hermoso En River Alta Por el río Por el río Ven Hermoso Eso salió por Por improvisación Por improvisación Es más No teníamos el libreto O sea Los hicimos grabar A los personajes En la plaza Digamos Y solo se movían Y entonces yo En el cuarto del hotel Decía Oye Pero desgraciado Cuidado que venga No no Déjame a mí O sea La historia Ella me la inventaba Ahí No sé qué Bla bla Que se trate de esto Y ya Ok O sea Listo Mandar a TV Tenía que salir ese programa Porque además Porque además la gente Quería saber Qué íbamos a decir Claro Después del octubre Enero Pero no podíamos volver Dos meses No había cómo volver Entonces tuvimos que hacer Varios programas así Desde ahí Desde River Alta Entonces hicimos Varios cosas Teníamos las máscaras De los carcas Hicimos la historia De los carcas Había una iglesia Nos prestamos la iglesia Para hacer el confesional Desde el cura Pérez O sea Claro Así es con lo que teníamos Qué hermoso Buenísimo Y él Y él Y iban Además los políticos Sánchez Berzahín Por ejemplo Que no No tiene nada que ver Con lo de los policías Por si acaso Sánchez Berzahín Iba donde el padre Pérez Y se arrodillaba ¿No? En el confesional A mi me diga Policía Es un pecado concebido Desgraciado ¿Qué has hecho? Le decía ¿No? Y el otro le decía He matado padre ¿Qué cosa es eso? He matado mi carrera política Padre ¿No? Entonces Había mucho doble sentido Muchas cosas así Y muy lindos episodios Salieron de esos Seguro Porque había para Claro Una joya brutal Este Pese a que el gobierno Estaba O sea Y el país Estaba viviendo Un momento catastrófico Nosotros también Teníamos la responsabilidad De llevar alegría A los hogares Bolivianos Y satirizando Y satirizando Lo que estaba pasando Claro Tampoco nos podíamos Hacer a los giles Digamos Y entonces Así fue Y También fue el final De esa época De esta boca es mía Ahí te retiras ¿Por qué? Porque después Ya Yo les digo sinceramente Esta boca es mía Al ser un programa De satirizando Política Tuvo mucho que ver En el clima político Nacional Porque nosotros Éramos líderes de opinión Con este programa Muchas cosas Que decíamos Eran en tono De denuncia De chiste De todo Pero eran realidades Que muchas veces No querían Intereses ocultos No querían Que salgan a la luz Y nosotros Los dábamos a conocer Entonces La misma gente Que se benefició De eso Porque indirectamente Cuando dices una cosa Otro se beneficia Si dices Lo que está haciendo este El otro se beneficia Si dices Lo que está haciendo este El otro se beneficia Entonces Mucha gente Que Que vio El poder Que tiene el humor También vio La amenaza Que tiene el humor Que significa el humor Cuando les tocó Llegar al poder Dijeron Este es nuestro Pero enemigo Claro No podía ser Claro Entonces Este Dijeron No Esto no va O sea Decreto Prohibido Burlarse De las figuras Políticas ¿No? Entonces Y por decreto Fue de verdad Entonces Esta boca es mía Dijimos ya Ok Esta vez no vamos a Hacernos a los héroes Ni nada Esta vez ya viene La cosa en serio Claro Ya Es un cambio grande Para el país Es una cosa ya Con la que no sabemos Que va a pasar Ni nada No nos metamos En contra En contra Vámonos con la corriente Ahorita necesitamos Además necesitamos Como país Ir todos con la corriente Sí Y no necesitábamos Unos tipos Que estén ahí No Nada O sea Ya Dijimos Ok Vamos Vámonos Levantemos las manos No había más Que decir No había más Todavía Y termina esa época Hermosa Y terminó La parte de esta boca Es mía Ahí quedas libre Para entrar a Unitel Ahí fue O fue después No Unitel fue Mucho después ¿Qué año fue pues Unitel? Dios mío Unitel fue el 2011 2011 2011 Y estuvo hasta el 2013 Dos años En la revista ¿Cómo fue? Lo que pasa es que con Giovanna Ya digamos Este Pasó el tiempo Hicimos el Grinch Claro Que fue un éxito En el teatro Pero lastimosamente Nuestro teatro Tiene un gran problema Que esa vez Lo sufrimos en carne propia Que por ejemplo La producción del Grinch Demandaba mucha inversión De dinero Se supone Para darte un número 10 mil dólares 10 mil dólares Pero Y nosotros estamos dispuestos A invertir Porque queríamos que sea Un musical tipo Broadway Una cosa bien hecha Pero en el momento De pedir el teatro Te lo dan por un día o dos Entonces no tiene sentido No recaudas ni lleno Ni lleno el teatro Ni llenando el teatro Entonces Porque además Estamos acostumbrados A pagar poco aquí Nadie te va a pagar Una entrada de 30 dólares Siquiera No En Estados Unidos Te pagan una entrada De 500 dólares Hasta de mil dólares Aquí no No estamos acostumbrados A eso Y digo acostumbrados No es que no podamos Porque podemos Otras cosas No compramos entradas Para el día Si hay un problema Con el arte Claro Entonces Si tenemos para comprarnos Un whisky Digamos Pero lo mismo Que cuesta el whisky No pagamos Para ver El Grinch O David Santalla O los Carcas O Zulma Yugar O nadie 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 Por nadie Hacemos eso Solamente por nosotros Para embobarnos Un poquito Claro Entonces Pusimos la obra A pesar de todo Dijimos Bueno Si hay que perder Perdemos Pero nos daremos el gusto Lo haremos Mira La pasaremos bien Y la pasamos Bomba Bomba Se llenó Todo lindo Belleza La experiencia No se recaudó O sea Perdimos plata Perdimos mucha plata Además Porque además Yo tenía deudas En el banco Que no pude pagar O sea Fue una bola de nieve Después Que bueno Ya ni modo No había que afrontarla Porque sabíamos A lo que nos estábamos metiendo Y después Decidimos hacer un programa En la tele Ya con Giovanna Que se llamaba En boca de todos Y entonces Empezamos a hacer Este programa Que era diario En RTP En el canal Nos habían dicho Que el programa Iba a verse A nivel nacional Que se iba A vender muy fácil También Y todo Si teníamos Hospiciadores Todo Pero Comprobamos Que realmente La señal del canal No llegaba A nivel nacional Como hubiéramos querido Los canales Digamos Locales No tenían La potencia Que se necesitaba Como para decir Estamos a nivel nacional Entonces Los hospiciadores Nos decían Si pero solo la paz Entonces ya Pero ahí Un día César del Castillo Que era jefe De prensa De Unitel Al ver que Pablo Ya no estaba A punto de salir Del canal Lo vio Y me dijo Ramiro Por favor Quiero que te reúnas Con Juan Carlos Rocha Que era el gerente Nacional de prensa De Unitel Fuimos Fui al hotel Radisson Me reuní con él A las 7 de la mañana A tomar un desayuno No me levantaba yo temprano Ni a mala Pero fui a Reunirme Y me comí Todo lo que encontré Porque necesitaba Despertar Y él me dijo Mira Queremos hacer Queremos Que seas el presentador De espectáculos Farándula Y nada Y chismes De la revista Entonces yo le dije Ya Pero que no sea Lo único que haga Déjenme hacer personajes Déjenme hacer humor Que es lo que yo hago Y Y Y pondremos un sector De humor en la revista Y me dijo Irá a funcionar Bueno a ver Veremos ya Ok Me dijo Ya Lo vamos a hacer Funcionó tan bien Digamos ya entre Y todo Funcionó tan bien Que se replicó también En Cochabamba Y en Santa Cruz Empezaron los mismos conductores A hacer humor En la revista Y después Todas las revistas Todas las revistas Incluyeron humor Hasta el punto De que se volvieron Todos humoristas Hoy es así Es complicado Este Y que se llama Pero eso era muestra De que lo que Esa vez hicimos Funcionó Claro Hace 10 años Hace 10 años Entonces Lo que pasa es que Nadie creía tampoco Que iba a funcionar Y fue lo mismo Que el de la tele Y cuando yo Y una cosa Que yo le dije Una vez A una de las chicas De Unitel Le dije No te preocupes Todo lo que toco Es oro En broma En broma Por supuesto Cuidado que piense Por favor Por favor Tócamelo aquí No Peor sería Toca No No Bueno Y entonces Entonces Funcionó La revista Funcionó Me fue muy bien Yo estaba contentísimo Tanto así Que después Me invitaron a ser parte De Fuera de Chiste De otro proyecto Paralelo Pero una cosa La que a mí No me gustaba De la revista Y era El horario Porque Pese a que Incluso en el canal Decían Ramiro viene Hace el programa Y se va No es así El que hace humor Y lo hace bien Tiene que prepararlo Entonces yo iba A las 4 de la mañana Al canal Todos los días A las 4 de la mañana Empezábamos El programa A las 6 Terminábamos A las 9 Me iba a mi casa Y empezaba a preparar Los libretos Para el día siguiente Almorzaba En la tarde Ensayábamos Con Con Nancy Flores Que era mi Mi coprotagonista Digamos O con el que esté De invitado Con Cacho Mendieta Con David Santalla Con Tino Lozada Con cualquiera De los que estén Ahí invitados Ensayas O por lo menos Hasta por teléfono Ensayábamos Yo te voy a decir esto Tú me vas a decir el otro Ta 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 Y ahí se pasaba Toda la tarde Y ya A las No sé 6 de la tarde Estabas muerto Yo ya estaba muerto Claro Entonces a las 6 de la tarde Yo dormía Hasta las 4 de la mañana ¿No? Hasta las 3 y media Ya me estaba a duchar A las 3 y media O sea Una vida de loco Pues ¿No? O sea Duro No Para uno que hace teatro Claro Es matarte Matarte Y eso me desconectó mucho De mi hijo De mi vida De mi familia De mis amigos De todo Era mucho sacrificio Pagaban bien No creo que me pagaban mal Me pagaban bien Porque necesitaba yo el dinero ¿No? Y lo agradezco Siempre lo voy a agradecer Pero es admirable El trabajo que hace Todo el mundo Que trabaja en un programa De la mañana Porque en la noche Ya total Es como irte a chupar Hermano Vas de noche Ya está Tu día ya terminado Y haces tu programa Chao Y te vas a dormir En la mañana Te tienes que despertar Para eso Poner buena cara Tienes que Las chicas Tienen que maquillarse Peinarse Peluquería Este Y luego recoger su vestuario Que si les quede Que no les quede Que no se quede Que si necesita Pinza Pinza Que si necesita Un ajuste Ajuste O sea Es desde las 3 de la mañana Hasta que sale el programa A las 6 Tres horas Ya han trabajado ellos Cuando ustedes Están abriendo La primera pestaña ¿No? Entonces Se viente que ¿Por qué está bostezado? Ay mira lo que bostezado Alvito chupar ayer No Estaba trabajando ¿No? Este Más aún para gente de prensa Hay que preparar el programa Hay mucha gente Que no duerme Y que se queda Para esos programas Pero para mí Hay mucha carga física Y además Este Aprovechando Digamos La imagen Que me daba La televisión Yo hacía Presentaciones de teatro Y cosas así Y eran en la noche Y llegaba a las presentaciones De teatro así Y al canal Llegaba así Y ya llegaba un momento Que ya Dije No Tengo que parar Tengo que parar Además que ya No rendía Como yo hubiera querido ¿No? El canal Tampoco estaba contento Con eso O sea Ya llegó un momento Que dijimos Bueno aquí Paramos por la sana Antes de que sea Antes de que sea Además deteriora Mi imagen Ante la gente No quiero que la gente Se decepcione Y que vea Un declive De la calidad De lo que yo hago Jamás Entonces dije Ahí la paramos Y la paramos Muy sanamente Me fui Bueno Todavía yo seguía Haciendo unos capítulos De fuera de chiste Porque había O sea Lo que pasa es que Fuera de chiste Capítulo aparte Perdón Fuera de chiste Es un capítulo aparte Porque es un programa Que surgió Raúl Mamani lo dijo También en una entrevista En este mismo programa Surgió para aprovechar Que había un horario vacío Surgió para Aumentarles Las horas de trabajo A los presentadores Para que cumplan Con su contrato Digamos ¿No? Con sus horas semanales Ya Y entonces dijeron Y a Daniel Pese Grisel Quiroga Ronico Cuellas Bueno no Ronico no estaba Ramiro Serrano Lo convocaron A Raúl Mamani Que fueron a verlo O sea Como O sea Porque era predicador Y fueron Era tan divertido Que lo invitaron Al programa Y así Y a todos los presentadores Incluyendo a Denise A Carolina A todos los que Nos querían meter En el programa Al final Yo fui el único Que dije Sí Digamos De los de La Paz Pero era así Era un programa De relleno Y para Ya Por 200 pesos más Hace el programa Así Entonces Era un programa barato Era un programa Te estoy poniendo Como ejemplo ¿No? No me acuerdo Lo hicieron en 200 pesos No sé 200 dólares Ya bueno Porque cuida que después Diga No Mentira Mentira No te hemos pagado eso Aquí está tu papeleta ¿No? Entonces Es cubre el maldito El maldito El maldito He mentido He mentido Padre He mentido Bueno Entonces Y Era ir a contar monólogos A Santa Cruz Claro Y entonces Yo tampoco Tampoco estaba contento Con eso Me parecía muy fácil A mí me gusta dar Siempre algo más La personificación La persona Claro Entonces dije Luis Ramiro Serrano Como monologuista No es Tan bueno Como Como actor Digamos Entonces dije Le dije yo Al productor Del programa Le dije Pablo Si Si hago Personajes Y hacemos Skets Con la misma Nancy Que me acompaña En la revista Lo podemos meter A mi hijo Yo él más Y actuamos los tres Podemos hacer Una familia Podemos hacer El diatiri Podemos hacer Varias cosas Y me dijo Ya producí Si nos gusta Lo compramos Aparte Entonces dije Ok Voy a producir Pero no voy a vender El producto Sin los derechos Entonces Cosa de que Esa producción Que haga De Skets Sea mía Y que no sea De un itero Entonces así Fue el convenio Que hicimos Y Empecé a producir En mi casa En el barrio En el cerro Así Con mi cámara Y así Hicimos varios Chistecitos Que se convirtieron En más de 400 Y que fue un éxito total Y entonces Empezaron también A hacer los Skets En Santa Cruz Y entonces ya Teníamos un programa De Skets Con monólogos Y así fue Un éxito Fuera de chiste Hasta ahora Me siguen recordando Por ese programa Más que por ninguno Porque la audiencia Que tiene Unitel Especialmente En el Oriente Fue muy fuerte Yo entré Al público Del Oriente Recién Con Fuera de chiste Totalmente Pero bueno Obviamente yo creo Que con ATV El público antiguo Sí Claro Pero en ATV No aparecía En ATV Digamos Sí hacía Cabo de risa Pero estábamos Hace mucho tiempo En esta boca Que es mía No aparecía Físicamente Claro Y este O sea Hacía las voces De los personajes Pero no me identificaba La gente Y este Y fue con Fuera de chiste Que crucé El Piraí El Piraí ¿No? Así fue Entonces Entonces dije Esto está interesante La revista Ya había terminado Y dije Creo que me voy a ir A Santa Cruz Creo que voy a ir A Santa Cruz ¿Por qué? Porque yo lo veía Con la perspectiva De teatro Por ejemplo Aquí la entrada La vendes en 20 bolivianos Allá la vendes en 120 Ahí ya Y tienes 10 días de teatro Aquí tienes Un día de teatro Lo veía como producción Porque estaban Ya me habían invitado A ser parte De Bailando por un sueño Me habían invitado A ser parte De De varios programas Que estaban llegando Como franquicias aquí Habíamos hecho un casting Para Bailando por un sueño Veía la posibilidad De hacer algo ahí Con Hans Cáceres Dije Ya, ok Pero tengo que estar allá Y tengo que estar allá Para que me contraten Para que me llamen Para todo Entonces dije Ok, me voy Así con mi hijo Dijimos un día Che, mañana nos vamos A Santa Cruz Ya, listo Ok, ¿qué hacemos? Llamaremos ¿Quién llevará? ¿Cómo será? ¿Cómo te trasladas? A ver, vamos En los camiones Vamos a buscar los camiones Mañana me recuerdo Sí, ya mañana Mañana Punto ¿Así se fueron? Nos fuimos así De un día para el otro Y dijimos ya ¡Viva Santa Cruz! Un día antes Creo que fui a buscar Una casa, ¿no? Y me fui a O sea Nos fuimos a vivir A un barrio Modesto Digamos, ¿no? Que está Por la avenida Virgen de Cotoca Y ahí empecé ya A planear Lo que iba a hacer En Santa Cruz Claro ¿No? Entonces dije Ok, voy a seguir Con fuera de chiste Por un tiempo más Porque era un ingreso Digamos que me garantizaba El alquiler Y Había llegado Al finalizar la revista Me habían dado también Un finiquito Digamos, ¿no? Sí Este Renuncié Pero me habían dado Un finiquito No me votaron Y me hicieron Millonario Pero sí Me fui con buena platita Y eso teníamos Para unos meses Y me fui a Santa Cruz Así, pero como Con Dorito y con E Digamos, ¿no? Así Y entonces Ahí dije Voy a seguir Con fuera de chiste Y se empezaron A presentar cosas O sea Trabas Y proyectos Que podían Funcionar Para fuera de chiste Un día fue al canal Un día fui al canal Me dieron dinero Y sé que siempre Me lo han pagado No había problema Pero fui a decirle Al productor del programa Pablo, necesito que Por favor este mes Me pages antes Porque me estoy bien A Santa Cruz Y necesito pagar Otra cosa antes Y me dijo No, nunca te hemos decepcionado Porque si no te gusta Andate Que mejor ya Ni me mandes Mañana ni vengas Perfecto Se acabó Fue la de chiste Así Pero de la noche A la mañana Y después estuvieron Usando un año más Todos los esquetes Que yo ya les había grabado Pero está bien Ok Igual estaba digamos Ya comprada la licencia Perfecto Pero yo no recibí Un peso de eso Entonces Se me acabó Unitel De la noche a la mañana Y te quedaste así Y me quedé sin nada Y dije Esto es Lo que siempre Había pensado Que iba a pasar O sea Cuando yo hice Los premios Maya Con Winston Barrientos Desde 1996 Lo hacíamos todos los años Lo hacíamos Porque amábamos Lo que hacíamos Y siempre habíamos soñado Con volverlo grande Volverlo tremendamente grande Los premios Maya Entonces Cuando ya me vi En Santa Cruz Ya en una ciudad extraña Sin saber qué hacer Sin trabajo Sin nada Dije Este es el momento De los premios Maya Que yo lo había estado Postergando por Unitel Claro Porque cuando entré a la revista Y se lo dije En la primera reunión A Juan Carlos Rocha En el Radizón Le dije Juan Carlos Justamente estoy ahora Empezando El proyecto De retomar Los premios Maya Y me dijo No, espera un tiempo Te conviene Dale Unitel Ya listo Ok, lo hice Hice Unitel Y se fueron dando las cosas Para llevarme a Santa Cruz Y tenerme ahí Sin opciones Para hacer El premio Maya Vámonos a una pausa chiquitita Y ahora comenzamos Con los premios Maya ¿Te parece? Ok, ok, ya, buenísimo Pausa Y volvemos ¡Suscríbete! 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 El exterior cambió El interior El interior Es el mismo Sigo siendo la única agua mineral natural Soy Vizcachán Soy mineral El amor El amor se siente en gestos pequeños Y se ve en actos sencillos Porque cuando amas a alguien Demostrarlo es muy fácil Tan fácil como abrir la nueva latita de Mentizan Nuestro Mentizan de siempre Ahora llega a ti en una nueva latita más fácil de abrir Siente la traición de los bolivianos Con Mentizan Dar amor es más fácil Y es un producto de Droguería Inti Porque con salud Todo es posible Continuamos con más de un equipo de show La verdad en este blog que normalmente lo que hacemos es hacer un pequeño Este Una interacción con el talento que tienen los personajes y los invitados De alta gama como tú que tenemos en el programa Gracias Pero creo que es tan hermosa la entrevista Y ha salido tan natural Que la verdad creo que no va por ese lado Pero te comprometo a venir otro día Para hacer algo que No me pagues los pasajes Yo sigo viniendo Cada semana Nosotros para Recordar algo hermoso Que la verdad Es un talento increíble Te admiro muchísimo Gracias Muchas gracias Fred ¿Sabes? Ojalá que la gente no esté aburriendo Porque a veces hablar No creo Lo dudo muchísimo Pero por lo menos quedará como Como un recuerdo Por ahí me da COVID No, no Bueno ya A ver Nosotros Y quiero que con esto comenzara esta parte de los mayas Nosotros el año 2008 Comenzamos un programa En un canal de cable que había acá Que era Capital Channel Y después nos fuimos a CBC Ya Cuando nos fuimos a CBC en este programa El programa ya se llamaba Noche de Locos No sé si era de locos o de noche de locos Pero se llamaba Noche de Locos Se llamaba así Ya Tuvimos la mala suerte Porque a veces hay personas que no miden lo que dicen Te lo cuento para que sepas La envergadura Ya De lo que me vas a contar Por lo menos para mí y para nosotros Ok, ok Nosotros este Tuvimos Una mala suerte De pescarlo Al que hace de serrucho O hacía No sé si se iba viendo En el diario Nos llamó El peor programa De la televisión boliviana Ya Va así Qué pretencioso Duro Duro El peor programa Ya Me acuerdo Eso nos costó Que los Siete, ocho chicos que trabajábamos Cinco se vayan Porque cómo van a estar en el peor programa Y yo les decía A ver, entiendan lo que somos Somos el peor O sea El peor de los peores Es un insignia Realmente ellos no lo tomaron Claro, claro Pero nosotros Cuando comenzamos Esa vez ese programa Hicimos imprimir No teníamos plata La verdad Pero hicimos imprimir Porque podíamos Ahora que me imagino Podríamos hacer una madrita Pero hicimos imprimir En un bannercito Porque ya venía en eso Como un pedestalcito Un podio Un podio Lo pusimos detrás de nosotros Y pusimos un letrero Ya Reservado para el maya Ah, buenísimo Mirá, imagínate Qué lindo Ya Para nosotros El ganar un maya Era Claro Era El top más grande Que podíamos hacer Y era El orgullo Por el cual Estábamos avanzando Esa fue la visión Qué lindo Así que Imagínate lo que nosotros Y para nosotros es Sí Y te lo digo como coloralio Cuando yo le dije a mi primo Cuando comenzamos el programa Él no creía en mí Para nada O sea Eso es malo Esa onda de Los primos que no creen en vos No No vas a soñar No No vas a soñar No No Y así Y le dije Vas a ver Voy a ganar un maya Le dije Y Esa fue Esa fue Esa fue Su forma Hasta ahora no lo ganamos Pero Para nosotros Pero para este invitado Ya Para nosotros Para nosotros Ese Ese premio Representaba La cúspide La cúspide Ya De un sueño Que desde muy chicos Lo hemos hecho Entonces imagínate Lo que para esta generación Y para las futuras Representa el maya Es que eso es justamente La responsabilidad ¿No? Me parece lindísimo Lo que tú dices Porque para mucha gente Es así Cuando nosotros empezamos En los premios maya Empezamos con un programa De televisión Que se parecía mucho a este Incluso a este color De la escenografía Todo Eran noches de piano bar Que después Se pasaba por canal 6 Andrés Rojas Era el conductor Winston Barrientos El productor Y ellos decidieron Hacer un programa En el que Un día a la semana Inviten a un boliviano notable Al final del año Se hicieron como 30 Digamos ¿No? Bolivianos notable Una lista de 30 Que dijeron Haremos un especial Con estos 30 Mostraron lo mejor De cada uno Que se yo De las entrevistas Que habíamos hecho Y Andrés dijo No, hagamos un evento O creo que fue Winston Winston fue el que dijo Hagamos un evento Los invitamos a todos Y les entregamos un diploma Como bolivianos notables En la idea Del boliviano notable Había nacido En la revista Enfoques De Cucho Vargas Él hacía El boliviano notable Esa era Hasta incluso La frase Del boliviano notable La denominación Era esa Andrés había tomado Un poquito De este De esta característica Pero Nosotros lo convertimos En un evento Casualmente Enfoques también Lo había convertido En un evento El premio Enfoques Entonces dijimos Ok Este Hagamos El evento Y les entregamos Un diploma ¿Qué va a decir El diploma? No vamos a poner Boliviano notable Porque ya Lo tiene Cucho Vargas No vamos a poner Boliviano exitoso Porque muchos de ellos Ni siquiera eran exitosos Eran personas que Eran un heladero Eran un Un vendedor De helados De canela De una Camarera de Lelys Que había estado 40 años O sea Personas Íconos De la sociedad Boliviana Que no necesariamente Habían tenido El éxito La repercusión Pero dijimos Que se llame O sea Que sea una palabra Que sea una palabra Que englobe Una sola cosa O sea Que sea el número uno Que sea el único Y esa palabra Era maya En la Imara Quiere decir El número uno El único Y el primero ¿No? Entonces Que mejor palabra Para ponerle a ese premio Entonces entregamos El primer premio Maya En 1996 En el Hotel Sucre Con los 30 ganadores Y sus invitaditos Los que podían Hacer ingresar a alguien Porque Y yo estaba haciendo En esa época Cabo de Risa Me invitaron A ser O sea A ser parte De este proyecto Y fui Hasta creí Que habíamos ganado El premio Y fui Chochísimo No había sido así Y fui Y que se llama Estuve en la primera Entrega del premio Y ahí dije Que lindo Yo me comprometo A seguir esto Mientras dure Mientras lo hagan Había sido la idea De hacerlo solamente Esa vez Ya Pero Ya al final De la ceremonia Ya en el momento De los abrazos Los besos Que lindo Que ha salido Que no se que Deberían hacerlo Todos los años Susma Yuga Pepe Murillo Cucho Vale Lo hagamos todos los años Que no se que Si buscaremos A los mejores Que no se que Bueno Terminó el programa De tele Y siguió la idea De hacer el premio Y se convirtió En una medalla Y después se convirtió En una estatuilla Que la diseñó Giancarlo Hurtado Y Winston Se quedó con el proyecto Andrés Rojas Hizo otro premio Que se llamó El premio 1 Que duró Solamente un año Porque No era lo que Andrés Quería hacer Andrés estaba más metido En la cosa de la televisión Y no de los eventos Entonces Winston Se quedó con Aparte del premio Maya Y nos sumamos Muchas personas A esto Y trabajamos Todo el día Por esto Y dándole forma A la idea Y lo discutimos Con mucha gente O sea Mucha gente Que tenía la experiencia Ancianos Digamos De la televisión De los medios De todo En estas charlas Estaban José Escarruz Lalo Lafalle Pache Escarruz Estaban Muchas personas Que tenían que ver Con la televisión Totalé Valor O sea Para darle forma A qué iba a ser La historia La idea De los premios Maya Al final Decidimos Que iba a ser Un premio Al arte La cultura La empresa Y los medios De comunicación Ya Y más adelante Incluimos La parte social O sea La labor social Y humanitaria Y así se quedaron Los premios Maya Durante mucho tiempo El año que tú dices El 2008 Fue un año Clave Para los premios Maya Porque fue prácticamente El último Que se hizo en La Paz El 2008 Ya Y hubo Un quiebre Digamos Si se quiere Por la situación También política Por muchas cosas Que dijimos Paremos el premio Maya Lo paramos Y lo paramos Tomás Ya O sea Vamos a darnos Unos años Descansemos Y veremos Qué vamos a hacer Vea Lancito No lo ganamos Porque no había Porque no había Y entonces Paramos Algunas entregas De los premios Maya Hasta reestructurarnos Hasta Sanar muchas cosas Que habían pasado ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú quieres Hacer una buena acción También hay mucha gente Que son detractores De lo que haces Claro Es muy difícil Y muchas cosas Nos herían Porque nosotros Queríamos siempre Hacer transparente El premio Nos basábamos En encuestas Invertíamos dinero En eso No se recuperaba Pero igual Nos dábamos La satisfacción De premiar A los bolivianos Notables A los bolivianos Dedicábamos Nuestro tiempo Dejábamos Nuestro trabajo Mucha gente Trabajaba como voluntaria Y nos decían Ese premio Es vendido Ese premio No sé qué Qué fácil ganárselo O sea Hería a eso Tú decías ¿Saben qué? Gracias Por no decir otra cosa Ya no vamos a hacer más esto Si a ustedes no les interesa Entonces Búsquense otra cosa O sea A ese punto Yo creo que hemos llegado Pasó también Con otra cosa Que yo también creé En Fides Junto a Saúl Maldonado Que era la campaña Por la sonrisa De un niño Creamos la campaña Por la sonrisa De un niño Y fue creciendo 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 tanto Que decían después Ese cura Está robándoles A los que dan la plata Cuando toda la plata Iba para comprar Los juguetes Para los niños Llegó el momento En que el cura Dijo ¿Saben qué? No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Y no lo volví a hacer Y lo paró Dolió mucho Dolió mucho A todos A mí me dolió mucho Porque era un proyecto Que yo atesoraba muchísimo Era uno de mis mayores logros A nivel social La campaña Por la sonrisa De un niño Pero Era verdad La gente Era la que había ocasionado eso Y los detractores La gente mala Entonces Cuando ya Pasó todo lo que te conté De mi vida Y de los medios de comunicación Y el mundo La vida El universo Me volvió a traer Me volvió a poner En el camino De los premios Maya Entonces Dije yo Cuando ya me vi Digamos en Santa Cruz Dije Me di cuenta Que en Santa Cruz Había mucho evento Muy bien hecho Ya O sea por ejemplo Me invitaron A Miss Bolivia Conducí Conduje un Miss Bolivia Una de las entradas De Miss Bolivia Onde Miss La Paz Creo No sé Este Y Vi que Cómo lo estaban produciendo O sea Sabían lo que hacían Sabían lo que hacían Había gente Idónea para hacer eso La alfombra roja Que siempre habíamos querido hacer De los premios Maya Aquí en La Paz No se podía por el frío Y todo Otro al mundo entraba Huerto de frío Y se iba por la alfombra roja No se entraba al evento Ahí se podía hacer Con tranquilidad El clima se prestaba Habían pantallas Que en La Paz No había Este Había facilidad Mesas Habían flores Había Lo que se te ocurra Entiendo O sea Quiero poner una silla verde Había la silla verde No tenías que hacerla Ya estaba hecha Entonces dije Creo que lo que podemos hacer aquí Son los premios Maya Perdón se me está saliendo el micrófono Este Creo que podemos hacer los premios Maya Entonces Lo llamé a Winston Barrientos Le dije Winston Hagamos los premios Maya Él me dijo Que en ese momento Él no se iba Él estaba En otras cosas Tenía también Algunos Asuntos de salud Que quería resolver Etcétera Y Me dijo A los tú Y me pasó la aposta Para hacer los premios Maya Por supuesto que sí Hubo un arreglo económico Y todo Porque tampoco es una cosa O sea Él es dueño de la idea Claro Y yo iba a cantar ahora su canción Entonces tenía que pagar Las regalías de la canción Que eran los premios Maya Pero Jamás fue con La idea de hacerlos millonarios O alguna cosa No era visto como Es un negocio No te digo que no es un negocio Y yo vivo de eso Pero no es con la idea De hacerme millonario O de Engañar a nadie Entiendo Entonces Se hizo los premios Maya En Santa Cruz Dimos el puntapié inicial Y Eso me sirvió a mí Para Justamente Demostrar Que el proceso De selección Es el más transparente Que hay ¿Cómo es? A ver Yo te voy a contar ahorita Mira Yo necesitaba en primer lugar Fue clave que La gente me conozca Me conocía la gente Saben que yo no soy un estafador Que no soy Que soy un artista Soy un empresario Soy un comunicador Y a eso es lo que yo estoy premiando A los artistas A los empresarios Y a los comunicadores Entonces Soy parte de los tres grupos Que premian los premios Maya Y últimamente Soy parte del cuarto grupo Porque también hago ayuda social Hago ayuda humanitaria Con la fundación Premios Maya Entonces Lo primero que yo quería hacer Era no volverme a encontrar Con los detractores Peor aún En las redes sociales Entiendo Que complicado Donde justamente Lo que decimos Todo el mundo No le puede decir Que difícil eso también ¿No? Evitarlo Y mira Y mira Ahí ves como la charla Vuelve a lo del comienzo Este Porque yo quería Entonces Yo quería evitar eso Sé que es difícil Sé que nadie es modelita de oro Pero no quería nada Que a mí me pueda decir O sea Que nadie me pueda sacar O echar en cara Alguna cosa mala Que yo haya hecho Durante mi vida Nunca jamás Entonces dije Y siempre ha sido así Los premios Maya Me consta Porque siempre Yo he estado en la producción De los premios Maya Los premios Maya Jamás han cobrado Por un premio Ya Jamás han vendido Un premio Nunca te han dicho Hermano ¿Quieres ganarte este premio? Págame mil Dos mil bolivianos Cinco mil Diez mil dólares Cincuenta mil O un millón de dólares Nunca Jamás Ya Que han habido personas Que lo han querido Comprar Es otra cosa Ah sí Varias Ya Seguro Pero te aseguro Que a todas Les hemos dicho que no Eh A tal extremo Yo por supuesto No voy a decir nombres Ni nada No se han recibido Hasta cien mil dólares Por un premio Maya ¿No? Eh Nos han ofrecido Cargos políticos Nos han ofrecido Casas Nos han ofrecido Intercambio Por todo lo que te puedas imaginar Todo lo que quieras Pero nosotros Siempre hemos dicho Y desde Winston Porque él ha sido El primero Que decirlo Si arruinas el premio Maya Arruinas a todos los ganadores Claro Si tú Desprestigias Desprestigias el premio Desprestigias a todos Los que lo han ganado A lo largo de todos Estos años Y no puede haber Una sola persona Que diga Yo me no he comprado El premio No tiene que haber No puede haber O sea No puede haber Ni en chiste Ni de borracho Ni de Ni por rabia Puede alguien que diga He ganado Yo he pagado ese año Me ha costado tanto Aquí está el recibo Mira la factura O sea Mira la factura No pues Aquí está el video Donde estoy pagando No No puede haber eso Entonces siempre Lo que nosotros hemos hecho Ha sido trabajar Con total transparencia Ahora Para no tener Que nosotros hacer Llevarnos la carga De que nosotros Somos los que premiamos Siempre hemos hecho Que la gente Los elija A través de encuestas Y siempre Eso ha sido Lo que hemos hecho En la encuesta de percepción Pero Ya con el tiempo Como van cambiando Las cosas La encuesta de percepción No era suficiente Porque en la encuesta De percepción Siempre ganan los mismos Que son Los que han creado Una marca En el imaginario Se han posicionado Se han posicionado Claro O sea Este El refresco A Siempre va a ser El preferido Ese A Que usted sabe Cuál es Por más de que Tú ven Otro Por más de que Tome usted El B Siempre hasta Usted va a decir El A O sea Entonces A veces No es el reflejo De la realidad Entonces Para eso Nosotros Hemos elaborado Un comité De selección Que además Corrobore eso Y que tome en cuenta Otras cosas Sigamos con el ejemplo De la marca De refrescos La marca De refrescos A Que está En el Imaginario De la gente Como número uno A veces No es La mejor Durante el año ¿Por qué? Porque la B Que puede salir B en las encuestas De repente Este año Ha dado Ha habilitado 50 mil empleos Más Porque ha abierto 500 agencias O plantas Este Ha invertido 10 millones más En la economía Del país Al construir Esas plantas Ahora exporta Argentina Perú Chile Y Uruguay Este Entonces Por más de que Esta sea ahorita La más vendida Esta es la que ha Trabajado más Durante el año Entiendo Entonces Ahí se genera Otra forma Hay un debate Para elegir Al B Por sobre la Y a eso No quiere decir Que la A No sea el mejor Puede ser el mejor Puede ser el más vendido Puede ser lo que quieras Pero este tiene cualidades Que este año Lo hacen Más importante Entonces ¿Por qué no darle La oportunidad a ese B? ¿Por qué seguir Premiando a 25 30 50 años Y que este pobre No tenga la posibilidad De mostrarse Como ganador Alguna vez Por más de que Por la envergadura que tiene Claro Ya no solamente económica Sino por la voz social Por cualquier cosa Que haya hecho Más importante que el otro Entonces Por eso necesitamos Un comité de selección Y el comité de selección Tenía que ser creíble Entonces No podía yo Integrar el comité de selección Con mi amigo Freddy Con mi amiga Silvia Con mi amigo Con mi tío Con mi perrito No Nada No O sea No era un grupo de amigos No es un grupo de amigos Los premios mayas Acudí a gente que yo ni conocía El presidente de la cámara inmobiliaria El presidente de la cámara de exportadores El presidente de la cámara de comercio El presidente de la cámara de industria El presidente de la cámara de Asoban El presidente de Bolivia De empresarios bolivianos jóvenes Etcétera Bueno De la cámara de mujeres empresarias O sea 24 instituciones Muy fuertes Que respaldan los premios mayas Ahora yo te digo Ahorita al nombrarnos Se me van los nombres Claro Pero a todos ellos Les tengo mucho respeto Y todo Porque nos han ayudado Realmente a Respaldar este premio Y demostrarlo Como una cosa Muy sólida Todos los años Nosotros recibimos postulaciones De los ganadores De los posibles ganadores Esas postulaciones Son puestas a consideración Del comité de selección El comité de selección Las evalúa Y en muchas de esas En esas evaluaciones Me piden a mí personalmente Que yo corrobore los datos Que han enviado los postulantes Entiendo Entonces digamos Fábrica de resortes Resortín del alto Ok Dice En su reseña Que tiene este material Que hacen con esto Que cuidan el medio ambiente Que no sé qué Que usan acero Que usan espuma Que usan eso A ver ¿Es real? ¿Puedes ir a verificar? Si puedo Voy A la fábrica Y ahí me entrevisto Con el dueño Con los empleados ¿Estás feliz? ¿Tú trabajas? Si ¿Por qué? Por esto ¿Cuántos resortes Vendes al día? ¿Cuántos colchones Vendes? ¿Cuántos colchones Mantienes? ¿Me puedes mostrar? ¿Me puedes mostrar tus facturas? ¿Tus declaraciones de impuestos? Quiero ver ¿Estás exportando? ¿Sí? ¿Dónde? Mostrame A una feria que haya sido A un lugar donde hayas estado O sea Corroborar los datos Para que realmente Tú eres como el nexo Claro De veracidad Exacto A lo que llega A lo que llega Entonces Llevo ese informe Lo presento al comité de selección En un formato de formulario Digamos El recibo en el pdf Con todo lo que se ha visto En la inspección visual Digamos que es de campo Es por investigación Es investigación in situ Digamos que se hace Se hace el informe Y a ellos se les pregunta ¿Está usted de acuerdo Por entregar el premio A Resortín? Estoy citando solamente Por ejemplo ¿Ya? A quien ¿Qué se llama? Propone usted En vez de ellos Si usted no está de acuerdo Con que sean ellos ¿Ya? Otra cosa también Es que El comité de selección No puede tener ninguna relación Con esa empresa Ni con ninguno de sus miembros Ni con ninguno de los postulantes Ni nada Puede pertener Puede postular también Uno de los miembros O sea Por ejemplo Un periodista Que digamos De la revista Cosas Digamos Está invitado a formar Parte del comité de selección Puede votar por el resto De las categorías Pero no mejor revista Ni mejor revista De periodística No natural Nada que tenga Con su Eso pasa en los emis En los gramos Exactamente Entonces Este No es que nadie vote por sí mismo Ni nadie vote por su amigo Ni nadie vote por su hermano Ni por su tío Ni por nadie Nada de eso Entonces Hay esa garantía De que los premios Se hacen absolutamente transparentes ¿No? Se hacen por postulación Se hacen por encuestas Este Se hace por monitoreo de noticias Porque además Monitoreamos las noticias Todos los días En el campo Económico Cultural De farándula Chismes Todo lo que hay En las redes sociales Todo lo que hay En las páginas web Hay que monitorear No monitoreamos De ahí sacamos Por ejemplo Nuestro sector Del último aplauso Sabemos quienes han fallecido Durante todo el año Claro Y ya les hacemos un homenaje Sabemos que empresas Han exportado Que empresas Que empresas Han ganado Otros premios Este Que empresas Han recibido Certificaciones Reconocimientos ISOs 9000 Este Etcétera Que empresas Han quebrado Que empresas Han sido un éxito Etcétera Entonces Todo eso Lo monitoreamos nosotros Para poder entregar Un premio Maya Y ahí está El mérito De ganar un premio Maya Y lo que tú decías No puedes soñar Con un premio Que has comprado No No puedes Y no puedes tener Un premio Que has comprado Ni siquiera Para mostrarlo A tus hijos O sea Con qué orgullo Lo vas a mostrar Con qué orgullo Lo vas a poner En tu escritorio Y decir He comprado este premio Para eso te compras Un florero Que es más barato Sí O a otro Digamos O te haces Un premio más claro Te mandas a hacer Vas a una tienda De trofeos Le dices Póngame Premio Premio Golden Globe Como este Y listo Entonces Para qué Para qué siquiera Te vas a molestar Claro Entonces Y por otro lado Aparte de la credibilidad Lo grande Que tiene que ser el evento Cada año Yo lo hago más grande Y lo hago más grande Con un equipo increíble De profesionales Que he encontrado Proveedores Prensa Todo el apoyo Que tengo Que tenemos Como premios Maya Es porque Nos lo hemos ganado A lo largo de 25 años Y Lo hacemos cada vez Más grande Para que La persona que va A ese evento A ganar A recibir su premio Viva la mejor noche De su vida Claro Y que su familia Más orgullosa Es imposible Que sea La noche Que sea La que corone No nos interesa Que lo vean 10 millones de personas No nos interesa Que digan Que hermoso ha estado No Nos interesa Que el ganador Diga Esta ha sido La mejor noche De mi vida Para eso Y que sienta Que llegó A ser reconocido De esa experiencia O que le sirva De plataforma Y entonces Ahora Ahí viene Una última parte Perdón que me extienda tanto La parte de plataforma De los premios Maya También es importante Hay muchos artistas Que no eran conocidos Y que nos hemos puesto En la mira Y hemos dicho Este merece Tiene el talento Tiene la potencialidad Puede ser un artista Revelación Y han salido de ahí Muchísimos artistas O sea Hemos premiado Octavia de Zaire Llegas Y este Lucas No sé Un montón de artistas Que ni se me vienen A la mente ya O sea Chilajato Todos esos artistas Que eran revelaciones Que hemos premiado Ahora Midnight Dreamers Por ejemplo Todos ellos Han sido esa camada De artistas De los premios Maya Que se han vuelto Poderosos Por haber ganado Un premio El más importante De su país Y que han podido salir En fronteras To Jotti De Aviónica Yayo Morales De Estados Unidos Minton Cortés Tantos Tantos artistas Carla Ortiz O sea Tienen el premio Maya Que es el más importante De su país Eso se valora Muchísimo afuera Claro Hasta para sacar tu visa Ese es reconocimiento Claro Están reconocidos En su país Son los más importantes De su país Se han ganado Un premio Maya Y es el premio Más importante De Bolivia Entonces Habrán envidiosos Habrán los que quieran Decir lo que quieran No Esos ya no nos distraen Ya tengo 50 años De vida Y ya no estoy trabajando Porque yo sea reconocido O porque yo O porque me hieran a mí Y me voy a destrozar la vida No me interesa No pierdo El tiempo Fijándome En a quien le caigo bien O a quien le caigo mal Yo estoy Cumpliendo una misión Que es la de entregar A los mejores bolivianos El premio Maya Y en eso estoy Y esa es la plataforma Y ahora a nivel comercial Que es lo que va a pasar Los premios Maya Ya han desarrollado Nuevas cosas En este momento Los premios Maya Se han convertido En una plataforma Para los empresarios También Hacemos ruedas de negocios En las que El fabricante de zapatos Que ha ganado El premio Maya Es proveedor ahora De la fábrica Que necesita zapatos Para sus 17 mil trabajadores Entonces Hacemos un nexo Un nexo Y unas ruedas de negocios En las que todos Hacemos una comunidad Cooperativa empresarial Que es la manera En la que se hacen Los negocios ahora Entonces Así funcionan Los premios Maya Y eso lo estamos logrando Y además Estamos haciendo La fundación Premios Maya Que ya tiene varios años Haciendo labor social Con los mismos ganadores Hacemos trabajos De responsabilidad Social empresarial O sea Sofía Nos ha regalado 25 mil pollos Para hacer 25 mil canastas Canastas familiares Con los mismos ganadores Con los mismos ganadores Con los mismos ganadores No solamente con el ánimo Unidades hispanas En los mismos ganadores En los mismos ganadores En los mismos ganadores O sea De lo que era el premio Maya Ramificar uno La credibilidad del premio No creo que ramificarlo O sea La verdad creo que va a tener que Tal vez ser en días diferentes Y todo Porque ya Al abarcar Digamos más lugares Claro Es difícil de entender Porque Lo que pasa es que Primero dijimos Porque prácticamente Ustedes son como Un Oscar Un Grammy Un Emmy Y todo junto Todo junto Entonces creo que Pero sabes Tiene también su encanto Tenemos el Maya Astro Tenemos el Maya Pueblo Tenemos O sea Están diferenciados Incluso las estatuillas normales Digamos Este año Hemos entregado las mismas Porque eran las bodas de plata Pero Este Las estatuillas Difieren Son diferentes Diferentes Por categorías ¿Ya? Quisimos hacer Separados Pero El premio Maya En su esencia Es el premio A los mejores bolivianos Y no es A los mejores arquitectos No es a los mejores cantantes No es No Es a los mejores bolivianos Ah ya entiendo Entonces Este Quisimos hacer Nosotros Una entrega de premios Para los artistas Otra para los medios de comunicación Otra para las empresas Pero no Yo creo que Es desperdiciar Tiempo y energía Podemos hacer Una entrega de premios Grandiosa En vez de hacer Cuatro Michi Y entrega de premios Entiendo Entonces Este Prefiero yo Tener una cosa Bien hecha Grande Y que sea representativa Para el país Y que el Maya Signifique Maya O sea Que puede saber El primero y el único Y el principal Digamos Entonces Este Que significa Ganar el Maya Ahí si me temo Muchas A veces nos dicen Che pero yo Tengo una empresa De 20 millones de dólares Y este cuatecito Acabo de ganar Con una empresa De 2 mil dólares Si perfecto Pero él necesita El impulso De los Maya Que el nombre De tu empresa De 10 millones De dólares Le puede dar Porque van a figurar Juntos Entiendo No entonces Esta pequeña empresa Está figurando Con YPFB Como si fueran El mismo nivel De empresa Para ella Significa harto Esta YPFB Ya tiene su trayectoria Todo el mundo Sabe lo que es Pero estar al lado Esta de esta Eso es lo que significa Ahora también Eso aviva A las empresas grandes Claro A moverse en el año También Exactamente O sea No solamente Por tu gran espalda Claro Ganes un premio Todo el tiempo Correcto Ahora Este Evidentemente Hay empresas que siempre Han ganado O que han ganado varias veces O bueno Por un trabajo constante A veces también decimos Ok Ya hemos premiado Seis veces A mejor aerolínea Digamos Este año no vamos a premiar O tres años No vamos a premiar Pero vamos a premiar Mejor emprendimiento online Por ejemplo Entiendo Entonces Se quita una categoría Para poner otra No quiere decir Que este dejado de ser el primero Pero si Damos oportunidad a otros Y lo mismo pasa en el arte En la cultura En todo Entonces No es que Este El año pasado Ha ganado La empresa X Y este año Ni la han nombrado Debe estar mal No es así Es que No estamos premiando Esa categoría Entiendo Entonces Eso es Entonces Es difícil Es bien difícil Es bien difícil Es complejo Y además es complejo Expresarlo Y explicarlo En un programa de tele Se vuelve aburrido Y lo sé Pero alguien seguramente Va a entrar a ver Este programa Y va a decir Y va a decir Ah ya Así se elige Así puedo participar Exacto Y esto es lo que significa Muchas gracias Gracias a ti Gracias Freddy Gracias al lindo equipo De producción Gracias chicos A todos ustedes Gracias 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 En serio Las puertas Siempre van a estar abiertas Muchas gracias Tenemos que haber Tienen que haber Una segunda parte Hacer cosas más lindas Sí, sí, sí Eres un artista Extraordinario Gracias La verdad La verdad La televisión Con esa generación Y con lo que cuentas Y con todo lo que es Ha marcado Hoy la tele No es Lo que ha sido En los ochentas Ni en los noventas Sí Hay un problema Hay una involución ¿Verdad? Sí, hay una involución Y con eso quiero cerrar O sea, ¿cuál es tu mensaje A los creadores Y productores de contenido? Que ojo Hoy Sí Nadie Nadie te haría televisión Ajá Sin ganar un peso Claro ¿No? Claro Y todavía siendo muy visto No te lo hacen O sea, lo que pasó En Cabo de Risa Claro Era moral Pero total Ahora, también Puede ser que hayamos sido Unos ineptos Para la parte empresarial Que de repente Sí, o sea Este No, es que Tenía muy difícil también Políticamente Era muy difícil Era el momento difícil Pero no lo estoy justificando De repente Somos malísimos Como empresarios Televisivos O éramos en aquella época Pero sí les puedo asegurar Que lo que hacíamos Lo hacíamos con el corazón Exacto Con toda el alma Y que Dejando todo Hemos tenido un objetivo Y creo que ese es Ahorita Para la producción nacional Yo creo que Para todo el mundo Cuando tienes un objetivo No te distraigas de él Y eso creo que es el mensaje De esta entrevista Y desde el comienzo Lo dijimos Van a haber odiadores Van a haber personas Que te van a querer Poner el palito Y el serrucho Y lo que quieran Y literalmente Pero No te distraigas No te distraigas Tú haz lo que tienes que hacer Si eres el peor programante De televisión Haz algo para mejorar Aquí está el ejemplo Aquí está Es uno de los programas Más vistos en las redes sociales Por algo serano O sea No es por casualidad Y por eso he venido también Porque también quiero O sea No es porque Solo vengo a los que Se vea harto No Quiero ver Qué es lo que estás haciendo Gracias Porque mucha gente Está hablando de esto Entonces Este No desenfocar Tu objetivo No desenfocarte De tu objetivo Luchar siempre con ganas En la producción nacional Específicamente Para la televisión Tenemos que avanzar Un grado más De profesionalismo Y tenemos que retomar Algunas cosas Que Yo sé Yo he sido joven también Y yo también decía Los viejos ¿Qué me tienen que enseñar? Pero aprende de los viejos Porque ellos saben Lo que te están diciendo Te vas a arrepentir Si no lo haces Prepárate Escribe lo que vas a decir Cuando seas un conductor De televisión Piénsalo dos veces No hagas la producción fácil No te lleves a dos payasos Que muestren Para 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 tener éxito No hagas La producción fácil No busques lo fácil Si te dicen Haz esto Haz lo más complicado Pero que guste más Y que Deje una huella en el tiempo Eso es lo importante O sea Creo que Este El productor de televisión Tienen que demostrar Que es productor Que no es Colocador de cámara O director de cámara O iluminador No No es venir y sentarse Y hacer un programa Tienes que prepararlo Y eso siempre pasa En la radio Y eso siempre pasa en la radio Igual La radio se ha vuelto Una charla de living ¿No? Pero sin contenido Tiene un criterio Claro O sea Por lo menos Una charla de lida Gente preparada Claro Pero es así O sea Que has hecho Así ¿Qué te pasó en el minibus? Ah me fui bien O sea Al oyente Al televidente No importa eso Claro De repente no le importa Ni lo que estamos diciendo En este momento Le importa ver Producción Una cosa fina Una cosa bien hecha ¿Por qué creen Que tiene éxito Ahorita la casa de papel? ¿Por qué tienen éxito Esas producciones grandes Que se están haciendo narcos? No es porque la gente Este Es tonta Es porque a la gente Le gusta ver una cosa Bien hecha Entonces Hagamos producciones Bien hechas Basta de Ah lo solucionamos Poniendo a la chica Tontita A la rubiecita Al payasito A la mini corta No Ya no Esa tele ya murió Sí Ya esa tele murió Hagan producción Muestren que pueden hacer Que pueden salir a la calle Muestren personajes De la vida real Personas ejemplares Hemos pasado Por lo de la pandemia Mostremos gente Que ha hecho bien En la pandemia Instruyamos Eduquemos a la gente Para que no vuelva a pasar Esta estupidez Que nos han metido En este hoyo O sea Díganle a la gente Pónganse barbijo No digan Han habido 5 muertos Hoy día O 10 muertos 200 muertos No la parte amarillista Eduquen a la gente Para que no sigan muriendo Eso es O sea Basta del sensacionalismo En la televisión Eduquen Cooperen Ayuden Dejen algo positivo Las redes sociales Que sean el basurero La televisión La radio Que sea la credibilidad Que sea la esencia De la comunicación Que sea el mensaje positivo Que sea la educación Eso es Gracias Ramiro cerrando con nosotros Tenemos mucho más Sigan con nosotros Pausa Ramiro gracias Mi hermano Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias El exterior cambió El interior Es el mismo Sigo siendo la única agua mineral natural Soy Vizcachán Soy mineral Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Dejen Miren lo que tengo aquí, es la nueva agua mineral natural Vizcachani, ahora con certificación de calidad IPNORCA. Lleva más de 50 años refrescando y brindando salud a cientos de familias bolivianas. Y ahora en sus nuevas presentaciones, la grande de 20 litros, la de 2 litros y la de 600 mililitros, con gas, sin gas y el nuevo sabor a limón. Soy Vizcachani, soy mineral, soy para ti. Agua mineral natural Vizcachani es de la cascada, orgullosamente boliviana. Continuamos con más en el Q de Show y señores, volvió, sí, volvió personaje oculto, estudio de viaje, nuestro hijo de Wilmer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Freddy? ¿Todo bien? Muy feliz de volver. Muy feliz. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, ¿cómo has estado tú? Bien, bien, la verdad, mucha gente te ha extrañado, ha sido algo muy lindo saber de que un sector nuevo del programa ha gustado mucho, ya tiene una presentación muy, pero muy linda, y la gente ha pedido muchos personajes ocultos, que espero que todos los que te han mandado a tu WhatsApp, pues los hayas leído y los hayas estado ya analizando. Vamos a estar analizando, hoy traemos uno muy interesante, que causó mucha polémica en su tiempo, y vamos a estar viendo, o sea, dejen ahí en sus comentarios, qué personajes quieren más de los que ya te han dejado, porque siempre es bueno que ustedes puedan participar y nosotros podemos ir de a poco. No se desesperen, son muchos personajes, lleva tiempo, pero vamos a ir analizando poco a poco a todos. Tenemos a un personaje, valga la redundancia, que marcó un antes y un después, increíblemente, fue una, no quiero llamar ficha, porque creo que está mal, pero creo que fue una persona fundamental que marcó un antes y un después en la política boliviana. Estamos hablando de... Gabriela Zapata. Señores, comenzamos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Han puesto en duda mi imagen, mi honor. Eso no es posible para este país que tiene leyes para las mujeres, para los niños. Es imposible que se pueda manejar, manipular a una mujer para hacer daño. Y no lo voy a permitir. ¿Qué vemos acá? ¿Ves la manera en la que te habla? ¿Cómo sube el mentón? ¿Cómo reta al bajar la mirada? Imagínate que yo te esté hablando así. Y no es la forma en la que me van a hablar. Yo estoy con superioridad. Claro. Me siento superior al resto de las personas que le están tratando de juzgar y ella lo responde así. Otra de las formas cuando me pongo la mano al pecho es como hacia mí. Esto me está haciendo hacia mí. Y se escuda a través. Uno te muestra soberbia. Es esa sonrisa, esa medida de sonrisa que la hemos visto en varias personas, ¿no? Creo que todos los personas que hemos entrevistado hasta el momento. Tiene mucho de eso, ¿no? Por lo general, las personas que llegan a tener cargos altos tienen un toque de soberbia en el momento. Pero, ¿cuál es el problema cuando, como ella, tiene la superioridad que te está hablando y esa soberbia tan marcada? Mira, que alguien te mire así, no creo que sea alguien muy amigable. Sí, ¿no? Y directo a la cámara. Es como que, ja, ja, ja. Sí, estoy burlando lo que estás haciendo. Estoy burlando, ¿no? Y, mira, despreocupada en la forma en la que habla. Sube las cejas y te habla así. No sé, mira, si te estaría hablando así, es como... También puede ser signo de nerviosismo también, ¿no? No, 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 no. Mira la forma amenazante. ¿Tú crees que una persona nerviosa te va a amenazar así? ¿Va a estar con superioridad y soberbia? No hay una conexión nerviosa. Ya entiendo, entiendo. Entonces, esta persona le está diciendo también al entrevistador cuando le está hablando y se está escudando en lo que soy. Y se pone, en este caso, en la posición de mujer, de decir que ¿cómo porque soy mujer me van a hacer esto? ¿Esto qué significa? Que tú estás buscando las armas para decir, no te atrevas a atacarme. Entiendo. Y por eso se pone en esa manera. Veamos más adelante también lo que está sucediendo. Sobre las acusaciones que pesan sobre usted, sobre este tráfico de influencias, sobre esta relación, sobre el nacimiento de un niño con el presidente Evo Morales. ¿Qué quiere decir usted? Sobre este tráfico de influencias, ¿cómo es su rostro? De hartazgo y de soberbia. Ya, ¿qué me estás preguntando? Ay, es de bien. Pero que viene lo interesante después. A ver. Sigamos viendo el video porque cambia su rostro. Al principio es, ¿qué me estás queriendo decir? Pero cuando ya le habla de lo siguiente sobre la relación, y se refiere a Evo Morales, mira cómo abre los ojos. Le da un pequeño movimiento. Y el abrir los ojos significa miedo. Mierda. Algo. Algo añado. Ahí que no quiere tocar que comienza. Y le sigue preguntando. Veamos la tercera parte. Vamos a ver. Aquí ya la entrevista le dice sobre su trabajo en CAMSE. Doctora Zapata, ¿cómo llega usted a China CAMSE? Yo, César, he trabajado con un grupo empresarial internacional en una consultoría. Esta gente, esta gente me ha recomendado en la empresa China CAMSE. De trabajos anteriores que ya había realizado. El año 2013, esta gente de un grupo empresarial de afuera me recomienda en la empresa China CAMSE. Gerente comercial de la empresa China CAMSE. Ahí pasamos un segundito. A ver. Aquí es lo que vamos a remarcar antes de llegar a la siguiente parte. Cuando una persona miente, no te estoy diciendo que está mintiendo, pero te digo en el contexto. En el contexto. Habla de los objetos o de lo que está sucediendo, de algo que sabe que está implicado, de como algo lejano. Entiendo. Ah, ya, o sea, como que para que nadie lo busque. Sí, algo así. O sea, deja de tener un apego porque sabe que existe algo. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Te dice, esta gente me ha recomendado, siendo personas que le han hecho algo bueno, supuestamente, te refiere a ellos como esta gente porque no tiene un apego con ellos. Y en la empresa China CAMSE, en la empresa China CAMSE, algo lejano. Y vamos a ver cuando ya comienza a hablar de su puesto, cómo se refiere. Sigamos viendo. Mi labor es netamente de carácter comercial. Vuelvo a repetir y vuelvo a aclarar que no soy la representante legal. No soy la representante legal. No intervengo en contratos. No intervengo en negociaciones. No intervengo con el Estado. Mi función es netamente privada de mi trabajo. ¿Cuál es su trabajo con la empresa China CAMSE? ¿Qué hizo con la empresa China CAMSE en el país? La actividad que tengo en posición de gerente comercial de mi empresa es contratar servicios, bienes personal, modificar y ampliar la empresa, promover los proyectos que hemos hecho. ¿No? Eso. Eso. Esa es mi labor, no es otra. Ahí hay algo, ¿no? Mira, como mira aquí al frente. Esa es mi labor. Y mira cómo abres los ojos. Mira eso. Esa es miedo. Lo que está diciendo y lo que te está hablando, ella no está segura. Y sabe que lo que está diciendo no va en coherencia. Esa es mi labor. Y te mira. Y se ve clarísimo cómo abre los ojos. Clarísimo. Y esto no lo repite en toda la entrevista. Obviamente es muy difícil notarlo en la entrevista. O sea, yo viéndolo, digamos, de corrido, siento mucha ficción en ella. ¿No? O sea, hay algo que quiere ocultar. O sea, eso yo lo percibo. Pero acá notamos esto. O sea, esos pizquitas de miedo, esa impaciencia, el hecho de las sorpresas. O sea, que te dan una lectura, ¿no? Que bueno, al final, increíblemente, desarrollan después toda la película, ¿no? Y como te decía a un inicio, primero lo aleja. Esa gente en la empresa china, después te digo de mi empresa. Después te pregunto. Ella es la parte comercial. Pero no estoy en contratos ni negociaciones. Un gerente comercial no está en eso. No es su labor hacer las contrataciones y negociaciones. Técnicamente, ¿no? O por lo menos es quien acerca y vende el producto, ¿no? Por eso es comerciales. Claro. Me gusta lo que es comerciales. Pero cuando ella habla de cuáles son sus funciones, está como si fuera leído. Como te diría, y hago esto, esto es como si hubiera leído su manual de funciones, pero que nunca lo hubiera hecho. Y se asusta, eso. ¿Cuándo una persona cuando te dice, ¿qué haces tú? Bueno, hago esto, esto, eso. Eso. En una entrevista. No, no hay. Y ahí es donde mira y demuestra el miedo. El miedo. Sabe que hay problemas adentro. Lo que no es tan real lo que te están diciendo. A ver, veamos. Veamos la diferencia del momento en el que tiene el miedo y cuando ella te dice, ah, no es otra. Mira, el miedo está con los ojos abiertos y el retando es distinto. Claro. Se da cuenta, ¿no? O sea, ella siente el miedo y se obliga a retar. O sea, es como que ya, créeme, ¿no? Correcto. Y eso es lo que ha hecho en toda la entrevista. El cómo decir, no me vengan a decir a mí, no hagan. Y cuando está insegura y después ir a otra. Exacto. Ahí te das cuenta la diversidad que existe. Y como ves, los ojos de los dos están abiertos, pero significan dos cosas completamente distintas. Qué increíble, ¿no? Ahora, obviamente uno es adrede, lo está provocando, y el otro es la reacción corporal, ¿no? Sí. A ver, sigamos entonces. No van a encontrar nada. Tengo cómo justificar mi trabajo. Yo sé, yo sé qué persona soy. Yo sé, yo sé qué persona soy. Yo sé, yo sé qué persona soy. Y otra vez tú ves ahí la cara de miedo. Porque sabe que no es lo que está diciendo. O sabe qué persona es. Y ahí hay un problema. Existe un miedo. Es posible. Y se traba incluso. O sea, yo sé qué persona soy. Cuando tú estás diciendo, estás afirmando. Porque no estás seguro. Claro. Es tu propio cuerpo el que te está traicionando. Lo que estás pensando con lo que eres. Y no existe esa experiencia. Sabes bien que una persona cuando se traba, es porque tiene más pensamientos que está yendo más rápido. Exacto. Y cuando nosotros mentimos tenemos una carga cognitiva. Es decir, nuestro proceso de pensamiento es muy alto. No es fácil mentir. Ya. Y no es fácil mantener una mentira. Y nuestro cuerpo se va a encargar de hacer pequeños gestos para comenzar a traicionarte. Ya. Sigamos bien. A ver, sigamos. Ahora veamos qué pasa ya con el juicio. Uy, qué momento. En más de 15 horas de audiencia, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer determinó 10 años de cárcel para Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, por cinco delitos, entre ellos asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas, entre otros. Autora del delito de asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribución y ventagas ilegítimas y uso indebido de bienes y servicios públicos. Condenándole a la pena privativa de libertad de 10 años en reclusión. El juicio oral contra Gabriela Zapata y los otros sindicados se prolongó 53 días hasta la lectura de la sentencia. La defensa de los acusados tiene 15 días para apelar el fallo. Muy bien, veamos. El principio está antes del juicio retando, que te mira acá como cómplice, toda tranquila, comienza a frotar sus manos, que esto es una expectativa positiva, algo bueno va a ser, estoy esperando las cosas y tiene seguridad, con soberbia, mira como mira, que ella te está hablando así. ¿Es que sería natural que yo esté a punto de recibir una sentencia que puede ser buena o puede ser mala de esa manera? Por eso, cuando le dieron la sentencia, ella no se lo esperaba. En ese momento cambia su rostro, cambia todo lo que es. Y mira, de esa soberbia, con el cuello hacia arriba, ya tienes una persona abajo, con los ojos caídos, el rostro medio dormido. Y ahí está. Ya comienza a llorar. Bueno, hay que tener en cuenta que ella también tiene muchas operaciones, lo que hace un poco más difícil ver ciertas emociones, pero las hace tan fuertes que la soberbia y demás, y ahí tú ves tristeza, con la parte de las cejas levantada, el rostro inferior caído. Y ahí está la diferencia. Sí, la diferencia. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí llegamos. Nos hemos dado cuenta del personaje oculto, todo lo que no puedes ver ha corrido, yendo lento, ciertos detalles que vas ocultando. Que en esa entrevista que vimos una Gabriel Zapata tan confiada, también tenía miedo. Exacto. También estaba insegura de todo lo que estaba hablando. Y lo interesante es que cuando preguntan del hijo y demás, cuando se hace la entrevista de la CAMSE, que fue el primer pleito, o sea, todo comienza por el tráfico de influencias de la CAMSE. Nadie se mete con el hijo en un inicio. ¿No? Pero cuando hay la pregunta, el cuerpo le revela algo. O sea, algo hay por ahí. Obviamente, después ya, la historia y la ficción para una serie la tenemos ya escrita. Gracias, Miguel Wilmar. Wilmar, la verdad, es un aplauso, por favor, para él, señores. Y la verdad es de que gracias hasta la siguiente. Muchos nombres, muchas cosas, y me encanta, se aprende muchísimo. Vamos, nos vemos en la próxima. Listo. Chao. Vamos a una pausa y volvemos. Chau. 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 Gracias por ver el video 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 No, es de las entrevistas Para personalmente Una de las entrevistas más difíciles que hice Complicado, pero Pero hermosa Una entrevista que no se lo pueden perder Vean las redes sociales esta semana Del Cuda Show Y mañana la versión extendida Ahí está, ¿no? Tres horas De nuestra querida nena Tres horas Ya me he olvidado Solo para que Dato curioso La anterior semana solo entraron Tres canciones De casi unas diez o más canciones Hermosas Y además Lindas anécdotas Lindas cosas que lo van a disfrutar Pero no se pierdan en redes sociales Muchas risas Y algunas lágrimas por ahí Así que ya saben Estamos en todas las redes sociales Como Cuda Show Así que búscanos Inmediatamente Dale me gusta Suscríbete Síganos Para que esta comunidad Vaya creciendo cada vez más Exactamente Si te gustó el programa ¡Recomiéndalo! Sí, ¿no? También Porque este es el Cuda Show Y la siguiente semana Se viene una gran entrevista Aquí En el Cuda Show ¡Bye! ¡Chao! Luces Cámaras Y buenas vibras Bienvenidos al backstage Del Cuda Show Mi nombre es Fabio Espejo Y hoy Quiero hablarles De Ramiro Serrano Lo que vivimos Antes De la entrevista Ramiro, bienvenido Al Cuda Show Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno Tienes Infinidad de personajes Estamos en el mes del amor Pero no quiero hablar Con Ramiro Serrano Yo quiero hablar Con el Grinch El Grinch Que dé un mensaje De amor A la gente El Grinch Tiene que ser Pues con maquillaje ¿No? Odio Odio El día del amor La amistad ¡Ay! ¡Me duele el corazón! Cuando hablan de amor La universidad te da la teoría Aprendí mucho De la lealtad de Johnny Para con su jefe Para que el producto final Salga así lindo Bonito Así como le gusta ¡Qué pasito! Aprendí mucho La convicción de Jaime Con su trabajo Porque con la bendición de Dios ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Exacto! Él ya leyó todo esto Sin verlo No, no, no A ver, vale, dale Aprendí mucho Aprendí mucho de liderazgo Y astucia Que uno debe tener En los medios Para alcanzar un objetivo Me froté las manos Diciendo ¡Qué bandido que soy! ¡Exacto! Aprendí mucho de cada uno Pero nombrarlos Tomaría todo el programa Sin duda Son virtudes Y personalidades Que uno adquiere Solo con la práctica A excepción de un cuate Que siempre me olvido su nombre Pero hace que diría ¡Hijo, metele, hermano! ¡Metele, hermano! Es el BJ Papi, men O sea, dale, men Ya estás en la cancha ¡Me metele, me metele! Tiene sus valores Medio que lo descarté, Ramiro No sé Lo voy a borrar Ya Aprendí mucho de Ramiro Serrano Ellos fueron quienes Me dieron su contacto ¡Ajá! Con razón El yatiria debido ser, ¿no? Gracias por inspirar Y ser una institución viva De lo que es en esencia Un apasionado por la comunicación Pues data Olvidé mencionar a Cantután ¡Ajá! ¡Sí! ¿Viste eso allá, chavo? ¿Qué cosa? Pues yo te lo leo Y nos dejaron Te he dicho que te va a ir bien Y ahora, mirá, te volviste De hecho, aquí dice Que en el Cude Andamos buscando una tal maya Los chicos sí están Los chavos locos están puestos ¿Ajá? Con la maya Sí, pues A ver, querido, contó marero Mucho cariño, querido Muchas gracias Muchas gracias a ti Muchas gracias a todos Le he pasado muy bien En el Cude Show Veanlo Veanlo completo Si tienen la paciencia Porque se han dicho cosas Muy importantes Muy lindas Y ojalá que Que haya sido Así como lo esperaban ustedes Así que Con mucho cariño Realmente del corazón Salió todo lo que Han escuchado en esta entrevista Gracias Gracias Mi nombre es Soy Espejo Buenas Vídeas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!